estupenda mente bien como como lo pasaste estudiarme saludar a mi familia a mi familia de calentadores en facebook salud bendiciones a todos los míos por ahí por facebook a ver si estamos conectados y estamos si estamos activos aquí en la calentadera en tiffany en tiffany record tv vamos vamos a ver déjame echarle un vistazo que no sé que lo que está pasando aquí aquí así ahora sí ahora sí estamos en vivo así que ya tú sabes salúdate familia salúdate déjame tu comentario déjame tu comentario para poderte saludar en facebook si nos estás viendo bienvenido a tiffany record tv bienvenido a la calentadera y estamos activos comparte 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 para el que no nos conoce nos encuentre y se una a nuestro life oye háblate a la más 21 mi hermano salud bendiciones el plomo en la casa salud bendiciones boris luis gonzález roque mi hermano salud bendiciones gracias por todas esas estrellas que me has enviado ahí boris mi hermanito muchas gracias salud bendiciones a todas las personas que se van conectando ahí así que deja tu line nada más gente deja tu line deja tu line que abrimos abrimos el kiosco salud bendiciones joendris mora garcía mi hermano salud bendiciones gracias por estar activo con nosotros en tiffany record tv oye te traigo videazo vámonos para la sala de la calentadera que que hoy te traigo hoy te traigo videazo oye este tipo me sale por donde quiera chico yo no sé por qué por qué me sale por donde quiero oye resulta ser de que nada más empezar la semana o el fin de semana caliente kim brown ha revuelto todas las redes sociales con ese enyipiamiento que le metió a bon coquiñongo según bon coquiñongo ok según una publicación de un coquiñongo un comentario un coquiñongo diciéndole a martí a su sobrino martí de que resulta ser de que kim brown le dijo que la diosa había estado en hablando que había estado hablando con enrique santo y que se molestó porque él es muy celoso con sus amigos y esas cosas y que no le sentó bien y que por eso le entró el ataque de tarro que que le dio yo esta mañana obviamente lo cogí y lo pulí yo loco lo pulí en un live mío de facebook esta mañana pero bueno ahí está el hombre rectificando nuevamente rectificar es de es de sabio hoy el fin de mi mano salud bendiciones gracias por estar activo con nosotros en tiffany record tv en nuestro canal de youtube yanil vázque mejía salud bendiciones mi hermano javier 001 oye si no te saludo me busco un problema mi hermanito reynier domingue salud bendiciones nyuris lópez mi familia de facebook gracias por estar activo conmigo aquí en la calentadora oye atiende para acá atiende para acá la calentadora no la calentadera atiende para acá porque adivina que adivina quién se echó quién se echó jevita nueva abduno tú no sabes quién se echó jevita nueva mata para acá mira esto y la cosa oye sí familia espérate que ese el intro del canal que me sale así de tan de repente me salió ahorita cuando estaba aquí ahora me volvió a salir de nuevo ya dije bueno ya te lo dejo ya para que te vayas entusiasmando si raudel escuadrón patriota creo que metió tiradera hoy a las cinco de la tarde así que la voy a estar viendo al final de de esta calentadera tú quédate conmigo comparte déjame tu like que esto se calienta por momento pero mira aquí mira aquí mira quién se echó jevita nueva ahora no se le ve la cara no se sabe si es un trabelo o si de verdad que es una jevita camel yo espero yo espero por tu bien que sea que sea una jevita ay camel yo espero que sea que sea una jevita mi hermano yo espero que de verdad que sea una señorita si me entiende que que la hayas revisado bien revísale ahí abajo antes de tomarte esa cerveza con ella tú tenías que haberle dicho tú eres pollo o pescado tú eres ella él o ella quien tú eres quién son tú si me entiende tú tienes tú tienes que preguntarle tú no te puedes volver a tirar así de nuevo a al pozo tú no te puedes tirar al pozo así sin saber si está vacío tiene agua mi hermanito vegaero felicitaciones para el camel que tiene jevita nueva vamos a ver cuánto le dura si me entiende la última le salió tortillera esperemos que esta esta le salga bien que esta le salga buena coño que no que no pase más disgusto en el amor que lo que que de verdad que que sea feliz que coma perdí que le dure para para toda la vida y que no le peguen un tarro eso eso espero así que ya tú sabes camel porta porta te bien oye los artistas también familia han estado de carnaval han estado de carnaval y calentando mira jaco forever como como calentó la calle la calle 8 mata para acá mira échate esto también que respeten aplauso para la música cubana mi gente aplauso saben que y hablando de respeto con muchas canciones que yo pegué gracias a ustedes que son los que la pegan y la llevan a otro level yo nunca voy a olvidar mis raíces de donde vengo por eso me complace muchísimo con canciones que nunca van a pasar de moda calentaron calentaron calentó duro la calle 8 una pregunta caballero yo así una pregunta que quiero hacer así michelle bravo una pregunta así a lo loco amigo mío tú que siempre estás ahí que que me que me iluminas en todo no invitaron al camel al caneca a mucho gusto chicho no no le invitaron al evento este en serio que no invitaron al can no yo voy yo voy a tener que llamar a mucho gusto chicho a ver qué es lo que está pasando voy a tenerle que preguntar al caneca que fue lo que pasó que no se presentaron ahí en la calle 8 y no no dieron un escándalo público eso es lo que yo dan no no metieron su mejor concierto no formaron sus griterías ahí porque yo vi también que otro que se estuvo presentando fue osmán y garcía que estuvo también recordando viejos tiempos y playa por ahí por la noche discoteca el tema es tan viejo que ni me acuerdo pero bueno estuvo ahí echándola también y le apagaron el audio y todo pero bueno la echó al final le echó y demostró que que osmán y garcía todavía no está viejo oye pero espérate antes de enseñarte lo de osmán y garcía mira lo que estuvieron haciendo en telemundo 51 con el joker entérate aquí sí buenas noches aquí en el nocuchero de miami queremos mandarle un mensaje al presidente de cuba nos estamos recingando en la madre y escalando nacionalmente es un toque de recingada de tu madre nacional desde telemundo 50 euros con esto osmán y garcía está excusado tú sabes que lo que es llevar al joker de la cueva al canal 51 y ahí en pleno canal resingarse en la madre del dictador cubano que nos tiene a todos los cubanos hecho hecho pieza oye para mí para mí osmán y garcía ahí es un campeón tiene tremendo tiene tremendo tremendo mérito mira lo que estuvo haciendo también en la calle ocho mata para acá estuvo calentando estuvo calentando bien duro calentó bien duro todavía se acuerda todavía se acuerda de formar su 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 sandunga todavía se acuerda de de formar su sandunga de formar su sandunga el hombre oye vámonos para la calentadera vámonos con la diosa comparte déjame tu like yo espero que mínimo tú me hayas dejado tu like deja tu like deja tu like y comparte que esto esto se calienta déjame cuántas personas me han dejado su like aquí ahora mismo llámeme a su like también ahí de paso ahí que no no la veo por aquí llámeme la y llámeme la y que abrimos abrimos el kiosco oye déjame cuánta gente me dejaron su like y su like aquí ahora mismo es un vistazo ahí pero déjame cuántos like tenemos 18 la y nada más en serio pero comparte esta vaina que esto se va a calentar aquí porque te voy a dar mi humilde opinión y resulta ser que últimamente mi opinión tiene un peso que te caga así que si tú quieres saber lo que yo pienso comparte esta jodienda compártela compártela llama a todo el mundo pon arroba ella nely rodríguez semana donde carajo tú estás pon ahí arroba su like donde tú estás metida mi hijita pónganlo en youtube pónganlo en facebook llámeme a mi gente aquí de mi patio donde están los moderadores de este canal voy a tener que empezar a dar de baja de la plantilla saludo al marquete salud bendición no ya yo voy a empezar ya a dar de baja la gente donde están los moderadores de este canal caballero que no que no veo las llavecitas de tantos moderadores que tengo y nada más veo una llavecita que es la de marquete oye ahora sí vámonos con la diosa antes de empezar con la calentadera de la diosa y de pasarte a la calentadera la chivatería que te traigo esteban y el funky que te vas a enterar aquí esto se va a coger atiéndeme busca tus palomitas que esto se va a poner caliente tú sabes que cuando yo te digo coge palomita es coge palomita que esto esto se va a calentar antes de irnos para esa calentadera déjame recordarte que la diosa el día 22 de abril el sábado 22 de abril va a estar reventando el wascon center y que tú tienes que ir allí y formar tu calentadera y gozar con tu papaya de 40 libras y con tu paquí y tu pa allá y formar lo tuyo mira para acá por eso vine a calentar miami con mis 40 libras por delante y ahora 60 por atrás soy la diosa de cuba y te invito el 22 de abril al wascon center tú sabes cómo se pone ella tú sabes cómo se pone ella así que ya tú sabes comparte 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 porque ella ella se pone ella se pone letal pide tu justificante mira a ver que lo que tú vas a hacer yo no sé falta el trabajo levántate ese día con dolor de cabeza la regla la menstruación tú tienes que bueno eso es por la noche bueno si tú trabajas de noche no hay cráneo si tú trabajas de noche de día no hay cráneo puedes ir tranquilamente emborracharte y al día siguiente con tu resaca llamar y decir que te sientes mal que está que estás enfermo ok así que vamos 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 para allá reserva ticket master espérate que no te lo he puesto no te lo he puesto ah se me fue aquí la referencia reserva reserva en en coño pero me va a estar saliendo el pendejo este cada dos por tres déjame quitarlo de aquí espérate no bueno me puede estar saliendo el pendejo este cada dos por tres oye reserva en ticket master tu tu localidad veo aquí está casi lleno está full las entradas están a 95 dólares no sea ridículo que eso es eso es nada para ti ok eso 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 para ti es absolutamente absolutamente nada michelle bravo muchas gracias mi hermano por por esos cinco mil por esos cinco mil dólares mi hermanito oye gracias mi hermanito gracias 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 por esos cinco mil dólares oye ya tú sabes compren ticket master tu entrada antes que se agoten porque eso se va a reventar y descárgale descárgale a la diosa ok vámonos vámonos con la calentadera de la diosa en facebook porque la diosa estuvo dando unas declaraciones si yo sé que tú te enteraste que un coquiñongo salió a pedir disculpas pero yo quiero ver esto esto contigo antes de pasar a la parte a la parte jodida ok vamos a echarle un vistazo esto fue lo que estuvo pasando entre la diosa y y boncoquiñongo que según boncoquiñongo dice que kim brown pobrecito que le echan la culpa a kim brown de todo si maestro 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 atiende que te están echando la culpa de lo que dijo boncoquiñongo tú tienes que salir mañana o pasado y decir que eso no fue así cuenta la verdad no deje que boncoquiñongo te utilice ni que utilice tu plataforma ni la credibilidad de tu plataforma si me entiendes para justificarte para justificarse maestro esto es importante y serio no permita que boncoquiñongo se justifique con 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 la credibilidad de tu plataforma de la mocha no quiero con la mocha no quiero invento con la mocha dice ahí zula y oye coño zula y muchas gracias por esos cinco mil dólares dice oye juega la la dura la diosa voy para allá saludo rubio beso donde siempre oye gracias señoras y señores las niñas y señoritas es ahora mira cuando hay que medirse la griga dale dale zula y oye gracias por esos cinco mil dólares gracias por esos cinco mil dólares vamos a echarle vamos a echarle un vistazo a lo que estuvo diciendo la diosa buenas tardes estoy haciendo este vídeo porque me llamó mucho la atención unas declaraciones que dio boncoquiñongo en el canal de kim brown y quisiera que mis seguidores y todos los cubanos eh me acompañen escuchemos un poco esto vamos a comenzar escuchando cómo comenzó esta entrevista no sé qué le ha pasado a la diosa con la radio no sé no sé creo que coño ustedes se ponen de pingasere dice 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 niuris lope en facebook pobrecita eh eh tiffany no tengo palomita aquí me 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 supongo me imagino que tú andas que tú que tú andas por cubano de pingasere no 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 de madre pobrecita coge coge chicharro tampoco hay imagínate tú mi amiga cómprate un cucurucho de maní y siéntate ahí en el parque normalmente a echarte esto que se va a poner bueno dale y tendrá ella sus órdenes de todavía sus órdenes tendrá quien la trajo quien la organiza o algo bueno yo te diré que yo tengo dos personas que guían un poco mi carrera una más que otra pero una que me lleva más o menos guiando hace mucho tiempo desde cuba esa persona se llama alessandro tabola y de la segunda persona que te quiero hablar es de mi manager armando labrador esas dos personas no me han prohibido absolutamente nada hasta el día de hoy seguimos escuchando un poco personalmente le dije venga la radio y ya me dio una respuesta que en tres manos se acepta entiende pero me dice no mi hermano tengo quien me lleve estoy acá y mi hermano no tengo quien me lleve entiende coño pero pero si esa fue la respuesta que te dio automáticamente o un coquiñongo tú que estás tú que vives ya años años en los eeuu lo más correcto que tú le digas no mi amiga tranquila no te preocupes yo te voy a mandar un google que te vaya a recordar dónde es que tú estás en qué parte de los eeuu que tú vives yo te voy a mandar un google tranquila te invita a la radio y tú estás recién llegada lo más correcto es eso no habla me voy a poner de acuerdo con tu equipo de trabajo porque la diosa no es una persona que viene inventada la diosa es un artista que tiene un manejo que viene con un equipo de trabajo que obviamente antes es de 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 tú llevarla a una entrevista a tu radio si me entiendes yo me imagino que lo más correcto es que tú hables con veces con su equipo de trabajo y y hagan todas las gestiones como enviarle un uber dado que ella no tiene transporte no sé no sé no ahí te lo dejo boncó que tú lleva también año aquí tú sabes cómo cómo funciona eso de todas formas si no te quieres gastar el dinerito del uber boncó también lo que podía haber hecho era irla a recoger tú en tu carro o mandar al chico de los mandados a recogerla si me entiendes yo que sé no sé yo te lo pongo así facilitándote un poquito las cosas dado que tú vives en eeuu de siempre de hace un montón de años y dado que tú sabes que existe uber que existen los taxis que no necesariamente tiene que venir ella manejando ni conduciendo si me entiendes y atravesando atasco para llegar a tu entrevista no sé si tan amigo tú eres tan hermano tú eres de ella coño lo mínimo que tú podías haber hecho era eso ahí te lo dejo tú 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 sabrás para la próxima ok yo sé que la morea por pena no me dijo o no me ha dicho o no me ha confesado que es lo que lo que realmente le pasa poco no pasa absolutamente nada no sé qué está pasando por tu cabeza porque yo personalmente y mi equipo de trabajo mi manager tenemos muchísimas ganas de ir a la radio me imagino que debe estar agradeciéndole a alguien y ese alguien le debe estar diciendo me imagino que no no vaya por h o por b con la radio porque tenga sus problemas o porque tenga alguna estrategia pero ella hasta ahora me extraña que ella en cuba que no salía en la radio y sabiendo porque yo se lo dije mi hermana aquí todo lo que tú quieras hacer todo es lo que yo decía esta mañana una pregunta que yo quiero hacerle a la gente de flor de la florida la gente de miami mi familia de miami esta es la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes ustedes como consumidores de la 95.7 ustedes escucharon a la diosa alguna vez en la en esta radio sonar cuando la diosa vivía en cuba porque esperar a que la diosa no son preguntas que yo tengo preguntas que yo me hago que me imagino que serán lógica no porque esperar que la diosa llegue a miami para para entonces invitarla a una radio para entonces hacerle una entrevista para que entonces su música suena en la radio si la diosa viviendo en cuba ampliamente su música popular podía estar sonando podía estar sonando en en la radio no sé son preguntas que yo me hago así a la a la a la bartola oye muchas gracias a jones y por ser miembro de nuestro canal la calentadera saludos y bendiciones muchas gracias gracias por estar activa con nosotros en tiffany record tv pregunta que me hago así a lo loco realmente como bien tú dices te estás imaginando cosas y estás exponiendo en redes sociales tus imaginaciones cuando tú me escribiste llegando a estados unidos para ir a la radio fue al otro día de yo ir al mañanero de alzándolo yo estaba completamente perdida no tenía manera de moverme y te lo dije sinceramente pero eso no significaba que no quería ir a la radio estaba simplemente pidiéndote un espacio para organizarme entiende porque eso es lo que hace es lo que hace el ritmo 95 poner la música pegada al estilo de cuba al estilo de los cubanos y la música que se oye en cuba la música que se pegue en cuba intensivamente y la música del estilo de los cubanos que tú quieres decir con esto con que mi música no se oye en cuba no está pegada en miami y no tiene nada que ver con el estilo que escuchan los cubanos no lo metemos en los lugares grandes actualmente actualmente sin decirte nada y sin menospreciar a los artistas cubanos si un artista cubano quiere trabajar y dar una valla bien grande al estilo de como la llena los boricuas como la llena los artistas que tienen otra el tremendo nivel de convocatoria lo tienen que hacer señoras y señores pasando y utilizando el trabajo y la publicidad la promoción que da la radio ok y te vuelvo a preguntar lo mismo y que tiene que ver eso porque tienes que venir tú al canal de kip brown que me parece genial que kip brown es muy buen youtuber y desde aquí mi hermanito te mando un saludo y un abrazo fuerte como como siempre no pero porque tú tienes que venir a expresar eso en el canal de un youtuber si la radio es tan buena es tan importante es tan dura es tan berraca como tú dices si me entiendes porque ir al canal de un youtuber a hablar de tus molestias de estas cosas y esto tú lo podías haber hablado en tu radio tan importante y tan buena esa radio que llena locales preguntas que me hago así a lo loco yo estoy lleno de preguntas no porque aquí estamos viendo un boncó que realmente yo no conocía no se veían se veía un tipo sabrosongo y todas esas tallas pero de momento le salió así de adentro de adentro no le ha salido como como un un mal un mal que habita que habita en él le ha salido yo creo que él se enteró que que alejota hola era el manejo de parte del manejo de la diosa y como que eso lo llenó de 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 odio porque acuerda que tiene un monólogo donde donde un gay lo domina y le dice yo seré muy gay pero a ti te tengo dominado si me entiende y parece que que eso le le eso se llama como sentimientos encontrados si me entiende y parece que tuvo unos sentimientos encontrados se sintió dominado por algo por alguien y y oye y se votó le dio un ataque de tarro como como dice el tiffany ya salió la tiradera de raudel escuadrón patriota hermano salud bendiciones la vamos a estar viendo la vamos a estar viendo aquí mi hermanito la vamos a estar viendo aquí pero quédate por aquí porque tenemos chivatería aquí tenemos de todo sexo violencia y lenguaje de adulto aquí hay aquí hay hasta asesinato hoy aquí así que comparte y deja tu like vamos seguimos escuchando esto con mucho que tú quieras las redes son los que te siguen que no al parecer no te han informado que ya se pagó una campaña de la diosa en la radio en la 95.7 también no sé si te estás refiriendo de que yo a través de las redes con el programa otra hora o sea que saludo y bendiciones para ceci para para cecin galindo en facebook coño viejo no me haga eso que estoy en vivo aquí en el programa va a ser decirlo se llama cecin de apellido galindo ok salud bendiciones mi hermano si cuento solamente con eso no puede llenar el huasco yo estoy simplemente apoyándome de mis amigos para lograr mi sueño vamos a seguir escuchando a un copo que él se refiere a artistas que se han comportado más gracias suenan en la radio sigamos escuchando la tienen pero tú hay mucha gente que se están manejando muy mal están en muchas groserías están en muchas broncas en muchas cosas que van en detrimento de su carrera o sea tú entiendes que la diosa debería acercarse a colectivo de la 95 para recibir más apoyo no mira yo no creo yo no entiendo nada yo creo que no ahora entiende no ahora porque la diosa está recién llegada yo quiero entender un poco esto pregunta si yo debería hacer cambia la 95.7 y yo pensaba que te iba a dar una respuesta contundente como que rotunda claro sin embargo dice no porque la diosa está recién llegada ahora yo te pregunto me acerco o no me está preguntando déjate de tortilla réctor dice éstor tiffany saluda a tus seguidores está bien mi hermanito salud bendiciones esto bro dale se te quiere tan palido usted de hoy bueno una música de culto o sea no aquí acabó conmigo aquí acabó acabó conmigo ardo es una música de culto vamos a echarle vamos a echarle un vistazo a la música vamos a echarle un vistazo a la música a la música de culto un momentico aquí sí porque tengo que tengo que ponértelo así y tengo que ponerme tengo que ponerme de esta de esta manera vamos a echarle un vistazo a la esta es la música la música de culto a la que un coquiñongo hace hace referencia ok mira para acá entré por la frontera esto es lo que lo próximo lo próximo que viene el próximo estreno de la cueva pero siento siento que esa gente me sigue próximo estreno de la cueva así que música de culto no o sea dónde están la gente que pertenecen a la cesta de la cueva porque prácticamente eso fue lo que quiso decir bonco quiñongo no que la gente de la de la de que escuchan a aldo pertenecen a una cesta que son cuatro o cinco no te pongas así van gel si no te pongas así si me entiendes salud y bendiciones gracias por estar aquí parece que la gente de la cueva son cuatro o cinco gatos si me entiendes que que son esas rodillas ante aldo y se la maman si me entiendes a diario cuatro o cinco gente cuatro o cinco gente y después dice él que él es amigo de aldo si tú llegas a ser enemigo de aldo por dios por dios la virgen por dios por dios la virgen yo espero que tú nunca seas enemigo bonco que tú nunca seas enemigo de de aldo ok vamos a seguir escuchando esto gusta sino de culto te digo en el sentido de un grupo seleccionado de determinado de personas por dios la virgen mira a ver que tú eres la madrina de ese grupo seleccionado de gente de del culto de los raperos unidos de la cueva o que tú perteneces al culto tú perteneces a la congregación de los raperos unidos de la cueva tú tú vienes siendo una sacerdotisa viene siendo tú zula y así que juega la un artista que merece un respeto enorme no tengo palabras para decir el tamaño de respeto que merece alto ahora ustedes están trabajando de manera como si fueran personas que audicionan a los artistas para poderlos poner o no respeten el público de aldo que no es un culto bonco como estás diciendo alto tiene millones de seguidores hace conciertos masivos no sé de lo que estás hablando si vamos a ser sinceros no sería alto quien debe acercarse a la radio sería ustedes acercarse a acto porque todo lo que ha hecho alto por el pueblo de cuba merece un respeto yo me imagino otra ola detrás de cámara diciéndole dale ahora te toca decir esto dios dale diosa que lo partimos dale esto es obra de otra ola no hemos visto una diosa nunca en la vida oye nunca se ha visto una diosa nunca se ha visto una diosa tan tranquila tan calmada tan pausada yo me imagino otra ola con 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 la varita esta que tienen los profesores en la mano diciéndole oye así dale eh boncó la pinga no diosa no sin mala palabra diosa sin mala palabra por favor rey el mago ponme orden aquí rey el mago ve a echarle de comer ahí a a la avestru que tengo ahí no que la avestru tiene la cabeza bajo la tierra no no importa déjame con la diosa aquí que yo con ella me entiendo si me entiende no no de madre bien por la diosa me encanta me encantó esta profesionalidad me doy cuenta de que su equipo de trabajo sabe lo que está haciendo ok sabe lo que está haciendo ustedes deberían rendirle pleitesía yo le pregunto a ese que está hablando mira te dan un trabajo en tal lugar y te dicen que lo que no pase por lo que no pase por venta entiende salud bendiciones tuti valde mi hermano gracias por ser miembro durante tres meses de la calentadera tiffany record tv señoras y señores las niñas y señoritas es ahora mira cuando hay que me dice la griga lo que no pase por venta tú no lo puedes anunciar porque ese canal vive la radio vive de las promociones de las publicidades no entiendo un poco como es que no sabes que nosotros pagamos una campaña para la promoción de mi concierto que va a salir mañana lunes y vas a escuchar que va a estar corriendo que no debería de ser así que si de verdad que ustedes quieren ayudar a la diosa el dinerito que pagó para la campaña deberían de decirle coño diosa mira ahorrate el dinero esto lo queremos hacer para ayudarte no porque tú estás recién llegada queremos que tú progrese como artista te vamos a hacer una campaña promocional gratis si me entiende para tú llenes tu guas concierto de tu guas con center si me entiende y con el dinerito que nos iba a pagar la campaña tírate una producción tiras unos fuegos artificiales yo sé en el guas con center no sé invitas a unos hombres a nombre de 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 la radio y le das promoción tú a la radio digo yo no así vamos como patrocinadores de la diosa oye tú te imaginas la 95 puto puto no puto nada la 95.7 patrocinando a la diosa en el guas con center con un cartelón así de grande detrás de la diosa oye la diosa gracias a la 95.7 pudieron venir los hombres de hayalía cabero los que no tienen dinero los que están acabados de llegar de cuba ahora mismo que no tienen para pagar los 95 dólares que cuesta la entrada esto es cortesía de de la 95.7 tú te imaginas la 95.7 regalando la entrada de diosa mira el dinero que tú nos vas a dar a nosotros dánoslo en entrada que se lo vamos a regalar a los oyentes de la radio si me entiende para que se te llene el guas consciente del center además y vamos a meterle una promoción el que quiera ayudar ayuda el que quiera ayudar de verdad ayuda y el dinero de la promoción de la diosa a la 95.7 no lo hace falta si los dueños son millonarios pero aparte de eso van a vender su promoción en el ñoque barato en su promoción en las villas yuler y los combos que venden para cuba la recarga y todas esas cosas o sea que iban a ganar dinero de todas formas que aquí es que con ganas de verdad de hacer las cosas en combi hermano créeme que que se hace yo no entiendo esta pataleta que a ti te dio pero con ganas de verdad de ayudar a la diosa ustedes la ayudan con su papaya de 40 libras y sus nargotas de 60 que dice que se puso ahí por dios dice que se puso el bumper de 60 de 60 ni más ni menos de 60 vamos a seguir escuchando esto hasta donde he visto se rige en su mayoría no por los artistas que están dando la talla en miami en ese momento que están duros igual que igual que se hace ahí voy 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 y entonces ahora mismo eh la reina del cubatonazo hay que decirlo así sin vacío señorita dayana aparecer no vibra muy bien con la diosa pero sin embargo se va muy bien con ustedes sabroso hasta ahí estamos bien ahora bien la diosa según como va cuando venga el próximo cubatonazo va a estar pegada dayana siempre ha sido la única cómo se cómo se va a manejar eso según eso depende eso eso te lo puedo decir yo eso se va a manejar de esta manera mira así es como se va a manejar eso que esto no tiene otro manejo aquí está otra ola está aquí a al frente de la responsabilidad de la papaya de 40 libras está en la diosa la diosa se está manejando para estar pegada pero no para estar en la radio solo tengo que mirar tu cara en el momento que te hacen la pregunta y te lo juro por dios por mis dos hijos que me duele mucho 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 ver este vídeo porque te consideraba como un hermano a la roya brujería con el diosa esto está comprado y bien claro para que dayana se mantenga siendo la única mujer de género diosa pero la diosa la dayana no tiene ni punto de comparación contigo y esto lo discuto con quien quiera discutir conmigo el que quiera discutir conmigo que me avise que esto si se lo discuto a malanga y a su puesto de vienda mira la diosa echará una 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 pingas así este tamaño y unos cojones así este tamaño pero musicalmente hablando la señorita dayana enfrente de la diosa no tiene nada nada pero nada absolutamente nada que hacer nada más que bueno aprender 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 si es aprender sí ok pero por lo demás olvídate eso eso es lo único que lleva si no es para aprender es esto no lleva más nada más nada que esto ella ella quiere ir a rique santo ella quiere ir a todos lados a lo mejor ella va a ir a todos lados pero a esta de nosotros a esta de nosotros ella me extraña que ella tenga la autorización para ir bonco yo no necesito la autorización es que estamos suplicando hace mucho tiempo de ir a la radio pídele a los gerentes tuyos que te permitan que nosotros pongamos y subamos los mensajes que le hemos escrito a ellos donde estamos suplicando que me radie mi música ahora me pregunte bonco tú para llevarla obviamente tiene que pedir autorización de alguien imagino no porque no eres jefe y claro que tengo que pedir autorización de alguien no no del alguien del alguien que ahora me va a decir ahora mira la mentalidad mira la mentalidad de estos de estos empresarios la mentalidad de estos empresarios es ahora es orgullo es orgullo ponen el orgullo antes que que el trabajo correcto decente y bien hecho si me entiende así es como esta gente se manejan con odio con envidia con 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 el eso de que de que yo soy superior a ti así es como se manejan esta gente menos mal menos mal que brown mi hermano menos mal gracias a adrián fernández gracias a los tv gracias a los urbanos gracias por ser youtuber y gracias por estar en esta comunidad gracias por hablar de música gracias que están creciendo todos que estamos estamos creciendo todos en conjunto porque gracias a nosotros esta gente van a van a tener que empezar a hacer bien bien su trabajo porque cuando menos tú lo imagines la radio en la radio lo único que va a quedar es para poner yo que sea alegría sobremesa versión miami te lo pongo así alegría de sobremesa versión miami si me entiende yo que sé tras las huellas es para lo único que va a quedar esta gente porque la radio normalmente tú la pones cuando vas en tu coche y te encuentras en medio de un atasco pero cómo va la tecnología que ya en los canales de youtube tenemos postcas y todo que ya podemos empezar a cargar postcas en los canales de youtube nadie te quita que en cualquier momento tifany record tv adrián fernández lolo t show ee 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 keith brown el cubano noticia papel en cara el el yuri urbano 10 empecemos a hacer un postca si me entiende y y lo tiremos lo tiremos vía youtube y salga así en la pantalla de todos los carros vía postca vaya para que la gente no se entretenga mirando la pantalla y no tengan accidente si me entiende donde vamos a anunciar de todo seguro hospitales policlínicos centros comerciales tiendas brujería lo que quieras boda balao eñangue todo donde vamos a anunciar todo imagínate tú qué problema va a tener la radio tan grande cuando llegue esa tecnología que esa tecnología y está a la vuelta de la esquina está simplemente falta un poquito de coordinación entre influ en flutuber como 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 los llamo yo yo me denomino un influtuber es una mezcla de influencia mal influenciador con youtuber un influtuber viste ahí te lo dejo un copo pónganse las pilas que estamos duros sí o no tigre cubano mi hermano salud bendiciones gracias por estar activo con nosotros aquí pónganse duro que venimos venimos duro oye mira esto fue déjame dejarte esto aquí pues esto tú lo viste y no te voy a detener más porque hayamos 37 minutos y el programa hoy está larguito ok déjame déjame enseñarte la respuesta que le dio boncó que ñongo que fue larga oye déjame tomar agua la respuesta que le dio boncó que ñongo fue larga y extensa atiende para que primeramente puso esta foto de cuando boncó tenía 15 y la diosa tenía como 13 años supongo que tendría la diosa aquí como como 13 años ok puse esta foto donde dice boncó que ñongo con su humor característico no con el humor que lo caracteriza yo a boncó yo no tengo nada contra boncó le he descargado siempre a todos sus monólogos me gusta su trabajo me da alegría como defiende a la raza pero aquí se pasó boncó te salió el el odiador de dentro no te extraña que te saquen en confilo un día de esto porque de verdad que te sacaron el odiador de del corazón arraigado el comunista que tienes dentro de de tu ger oye dice aquí bueno a todo por aquí empezando por la diosa les pido mis disculpas empezó claro y conciso eso está eso está súper que bien disculpas aceptada un co dice aquí los perfectos no la entenderán pero para todos les pido mis disculpas o sea se disculpó también con el público muy profesional por su parte pese a la metida de pata que metió el quiñongo ok dice aquí viendo así el vídeo y como reaccionó la diosa sólo me queda disculparme porque así tampoco fue mi intención porque esa no era su intención dice pero esa reacción mía es más un ataque de tarro porque la diosa no fue a mi invitación a una invitación mía o sea fue sincero esto tiene mucho esto tiene caballero siendo realista no y pese a que lo pasé por la calentadera y que le he dicho hasta del mar que se va a morir hay que ser realista el ser humano que por lo menos tiene la decencia de ser honesto decir oye lo que me dio fue un ataque de tarro lo que me dio fue celo me puse celoso si me entiende no se está justificando estaba siendo sincero está diciendo que sí que verdad que se puso celoso le dio un ataque de tarro porque según él dice que kip brown lo enyipió y que le dijo que la diosa había ido a la radio de kip brown tú kip brown kip brown tú vas a arder en el infierno vas a arder en el infierno kip brown te lo estoy diciendo bueno mira a ver lo que tú vas a decir mañana mañana kip brown te quiero salir diciendo ahí si es mentira es mentira si es verdad asume tu responsabilidad caballero si es verdad yo soy un jodedor de mucho cuidado cogí al maestro al maestro boncó y le dije que había salido aquí para pitarlo y que formarlo o si no fue así si boncó te llamó lleno de odio y de rabia si te llamó para el bonco kip brown préstame tu canal de youtube ahí para poner fin a la diosa si fue así tú tienes que decirlo necesitamos que tú lo digas que tú lo digas maestro no dejes que cojan tu plataforma para para el relajo ok dice aquí pero esa reacción mía es un ataque de tarro porque la diosa no fue a una invitación mía yo no soy muy celoso con mis amistades yo soy muy celoso con mis amistades y cuando creo que me hacen quedar mal me pongo así de bruto no me cuide y mira que yo trato de cuidarme de caer en brete y chanchullo en la vida real siempre he presumido de eso y esta vez la cagué lo reconoce lo reconoce además sólo me alegro de esto que la diosa ha reaccionado bien tal vez por el cariño que me tiene o me tenía ya hablé con ella y me disculpé personalmente y le dije lo mismo fue un ataque de tarro yo no repito me disculpo con la diosa su familia su equipo y sobre todo con todos ustedes uno uno por uno los los perfectos no no entenderán y los que me disculpen gracias hace rato no me metía la no metía la pata ya me tocaba ah y esto no me va a cambiar de ser la la persona que siempre he querido ser por eso les pido disculpas a a y tampoco soy el el programador soy simplemente un trabajador que sólo e intento que sólo lo que intento es hacer reír y que las personas se las pasen bien o sea que un co dice aquí que no es el dueño de la radio que no la cha que más que él es el dueño de la radio que no es el dueño de la radio que simplemente él es ahí un un trabajador más el que te hace reír es un coqueñongo así que que ya tú sabes esto esto es lo que estuvo pasando este fin de semana pero espérate porque hoy me mandaron un videíto hoy me mandaron un videíto muchachos que a mí me quería a mí me quería dar hoy changó con conocimiento y no se me quería quitar tú sabes cómo yo estaba jimmy oye súper contento súper alegre súper feliz ok porque mira que yo tengo esta vista que el día que yo me vaya a morir familia déjame decirte que el día que yo me vaya a morir fuser opuesto mi hermano el día que yo me vaya a morir saludo bendiciones gracias por estar aquí activo con nosotros en la calentadera el día que yo me vaya a morir fuser yo me voy a enterar yo lo voy a saber tú sabes por qué yo me voy a enterar tú sabes por qué yo lo voy a saber porque mira aquí no hubo boca que no habló que dios no castigo yo no sé si tú te acuerdas una directa en la que yo hice en la que vino el funky en la que el funky entró entró a hablar conmigo intentó discutir conmigo le metí un stop luego se relajó y terminamos conversando yo no sé si tú recuerdas esta directa que te voy a estar poniendo aquí en pantalla te animo a que la veas que te la vea de principio de rabo a cabo de principio a fin que te la vea que le dé like que la comparta porque en esta directa yo estuve reaccionando a un a una entrevista que le hizo destino talk con fernan al funky en donde yo me di cuenta que el funky estaba minimizando a la agrupación de los aldeanos que estaba minimizando a aldo y al b y yo lo puse fino filipino yo le dije la verdad en su cara y le dije que él no podía hacer eso porque él era un tipo que no tenía con qué gallina gazapiar cantero si me entiendes yo se lo tuve que decir y parece que le sentó mal que vino como que a querer rectificar entremedia no bueno tifani porque tú estás diciendo que yo quise minimizar yo no quise minimizar a nadie pero yo sé a ciencia cierta que él quiso minimizar a esa gente porque la orden la orden la orden la orden está dada la orden está dada y yo sé que esa fue la tarea que se le asignó tifani tifani record que fue la tifani dime sabe muy bien que tú llevas tu denuncia porque te voy a denunciar qué te dice qué te dice qué te dice tifani tifani violó todo ay lo violó ay lo ay lo violé pobrecito ay ay lo violé lo violé pobrecito coño 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 discúlpame no fue mi intención yo me confundí igual que el camel si el camel se confundió yo también tengo derecho a confundirme si me confundí me lié yo pensé que tú eras una rubia de ojos verdes y imagínate la tentación maida bella salud bendiciones corazón la tentación me lié me confundí ok aquí en este videíto entró nada más y nada menos que esteban rodríguez a guardarle la vida al funky a seguir limpiando su imagen porque la tarea de uno era venir aquí a eeuu a ser el representante de la disidencia cubana que es el trabajo del funky y el de y el de esteban es como su escudero no limpiarle la imagen al funky eso fue la impresión que me dio todo todo esto te lo estoy diciendo como decir como diría citando al maestro al que inventó esto citando a alejota ola como diría el gran alejota ola todo esto alegadamente esta es la impresión que a mí me dio si me entiende bien esteban a limpiarle la imagen al funky y como que quisieron hacerme una campañita en el programa y oh mira por dónde mira por dónde me cayeron así del cielo como si fueran melones resulta ser que esteban ha formado una chivatería este esteban rodríguez tiene una chivatería forma un trapalante un palante para atrás y el funky si y quito la directa y ahora no y ahora sí échate esto échate esto mira para acá lo que estuvo diciendo esteban en el canal de youtube de carbón lazo en seguridad de la dictadura en su momento y ahora youtuber que intenta explicar la situación que están viviendo los disidentes en cuba que está se está viviendo dentro dentro de la isla y que obviamente le hizo una entrevista a esteban rodríguez donde se estuvo conversando esto que te voy a estar poniendo aquí ahora mismo quédate conmigo coge palomita porque esto se pone bueno esto se pone interesante porque no solamente nos vamos a quedar aquí en esta conversación de carlos carbo con esteban rodríguez te traigo más te traigo un vídeo inédito que tú no tú no has visto donde esteban rodríguez está reaccionando a una directa que hiciese el funky limpiándole la cara a youtube espérate que esto se pone bueno te dije que cogiera palomita porque esto se pone rico mata para acá no tiene no tiene ningún gran ni nada de esto y que lo asume por su voluntad porque el hombre quiso exponerle ahora pero porque milanés y a dónde está el dinero de patria y vida a ver eso es algo que yo creo que debería preguntarle sobre tú a youtube porque hay que tener control sobre eso y vuelvo y te repito yo no no tengo conocimiento de ninguno de eso porque no no padezco no soy cantante no no pero es que tú eres un miembro de san isidro no 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 pero todos sabemos todos sabemos mejor que nadie que es una cosa que que youtube tiene que haber conocido youtube entre zona el funky michael porque fueron las personas que participaron en esa canción las personas de hecho el otro día a mí me sacaron en el noticiero por culpa en el sinfilo por culpa de milanés porque milanés me mandó un dinero a mí para una bocina mandó un dinero para una bocina para que me mandara un videíto con la canción patria y vida no no fue un videíto fue que yo puse patria y vida por toda la calle y fui preso por eso sí pero a mí lo que me llama la atención y yo sé tal vez tú no quieres tú no quieres hablar de estas cosas pero es necesario también porque si hablamos hablamos de milanés o como milanés yo me recuerdo que lo primero que dijeron estas personas la canción fue que el dinero que se recaudara de la canción iba a ser para el movimiento san isidro sin embargo veo que la hija de michael el solvo la la hija de michael el solvo no recibe nada está ahí la mamá que si quería salir del país no va a salir entonces vemos la hija de alcántara organizaciones que y vamos a decir patria y vida por las organizaciones del exilio no los ayudaban ustedes no le mandaban una mensualidad para ayudarlo a ustedes que estaban desempleados que el régimen no lo a ver a ver a ver yo en cuba yo en cuba yo trabajaba con adn cuba yo en cuba no tenía problema ninguno en cuba trabajaba con adn cuba y cobraba por mi trabajo en adn cuba por hacerme directa por las cosas que yo hacía en cuba con adn cuba ahora semana estando preso si recibí si recibí mucha ayuda porque de hecho no sabía no pero cuando sale te das cuenta si recibí mucha ayuda muchas personas solamente fueron milanés fueron muchas personas que me ayudaron estando preso que mandaban la misma madrina tengo muchas personas que mandaban ayuda a mi familia para que felicidad a la madrina también a la señora que te ayudaba pero son esfuerzos que hacen personal las personas porque si milanés te mandaba dinero guste o no guste que milanés le caiga mal a unas cuantas personas o a dos o tres hay que reconocer que milanés te ayudaba sí pero pero ahora yo reconozco que milanés me ayudaba pero ahora tú hace una pregunta tampoco hay que sacar tampoco hay que sacar tampoco el hecho el hecho el hecho que tú me ayudes no el hecho que tú me ayudes quiere decir que yo tenga que bajar la cabeza siempre a ti y lo que tú dirías está bien para mí yo no tenía mi forma de pensar no poder expresarme tú llaméme traidor a mí porque yo no yo no estoy de acuerdo con tus ideas por qué razón yo no estoy de acuerdo contigo no tengo por qué estar de acuerdo contigo porque tú me ayudaste o tú me ayudaste de corazón o me estoy buscando un interés es la pregunta es la justificar a la mujer dinero que tú se coges por tu canal que te dan la gente para ver con los presos públicos también y por qué mejor no se hablaron por qué mejor no hablaste con milanés por teléfono no porque él se puso bravo a raíz que yo hice un vídeo donde él primero criticaba a las personas que fueron a al al evento en los ángeles él decía que la gente fueron a la muela que la misma molita que la misma molita de siempre y yo le dije pero por qué la muela por qué criticar eso es un trabajo al tú el tuyo y envió eso como un ataque y ahí ha decidido entonces empezar esto de que traidor que los traidores no se habla que no sé qué más porque dice que pongo que vilar y él había agradecido a todo lo que hizo un mío y yo no tengo que agradecerle nada le agradezco sí pero no tengo que ser perro de él y no ser perro de nadie ahora esteban quedó pendiente porque a mí sí me llamó la atención que ustedes están recibiendo dinero de gentes privadas y no de organizaciones que se supone que usted era el grupo mucha gente se engancharon en el nombre de san isidro yo lo veía y y la canción iba a coger tanto dinero iba a ser para ustedes si yo veo las cosas que van pasando dentro de cuba veo a la familia del sol a la niña del sol carlos carlos que tú quieres decir que tú eres un descarado tú eres un descarado con toda la palabra un tipo oportunista también un tipo no 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 ponga palabras en mi boca no no yo estoy siendo yo yo estoy siendo yo yo estoy siendo así de youtube tú estás hablando de youtube yo estoy hablando de youtube yo duele un tipo de moral yo duele es un tipo oportunista un tipo ahora mismo documental de patria y vida y está haciéndolo ahora más que nunca por michael ahora michael ahora michael ahora la hija michael pero porque muchas gracias por esas tres mil libras que me acabas de dejar salud bendiciones gracias de verdad de todo corazón oye gracias de verdad de corazón de patria y vida porque va a estrenar un documental que de hecho yo lo vi un documental de patria y vida yo lo vi ya porque me llamó a su casa diciéndome que era la libertad de cuba estaba ahí y era un documental sobre los orichos no estaba patria y vida no era nada que tenía con nada es un documental de los orichos y la vida de otuel y de la mujer era promuviéndose su persona si lo vas a ver como salga lo vas a ver es una basura documental esto es una basura esto no recoge para nada la lucha dentro de cuba no recoge nada no recoge una historia no recoge nada wow y si me lo estás utilizando la imagen de michael y manuel porque quieres de una forma u otra como te digo creibilidad a algo que están haciendo pero es una basura como que ahora mismo el que patria y vida esté puesto a nombrar y todo lo que sea que tenga que registrarle a nombrar ¿por qué razón? si eso fue para todo el pueblo no era para ti solo es lo que se hizo de todo te voy a decirte más en los ángeles mismo en el evento de los ángeles no te escucho acércate me oye a ver a ver ahora 1, 2, me oye ahora si en el evento de la cumbre de los ángeles si yo te vi yo te vi yo recuerdo yo recuerdo que esa fecha el último día yo cuando quedo trabajaba con Michael Matisugel Armando Labrador una de las clínicas más importantes que hay de cirugías plásticas una persona bastante bien económicamente y él nos dice a la delegación después del último evento a Rosa María a estaba Rosa María estaba déjame ver los nombres que estábamos en ese lugar Rosa María estaba Jorge Luis estaba estaba la novia la novia de Michael ¿no? de Alcántara ajá estaba Ana Meli Ramos no estaba Ana Meli no estaba Claudia Claudia no estaba ahí en esa comida éramos un grupo y Armando nos sube uno de los mejores hoteles que había en Los Ángeles y nos sube Armando al último piso pagando desde su bolsillo una cena ahí ¿te estoy hablando? vaya Carlos yo nunca he visto comer en un rescacero en los últimos ahí arriba el restaurante ahí arriba tú sabes ¿no? tremendo lujo y tremendo todo la delegación ahí que llevamos nosotros Armando que paran la mesa estaba de octubre en el lugar con la delegación cubana ¿cómo? ¿con la delegación cubana de qué hombre? en la cumbre hubo una parte que llevó régimen que supuestamente son de cubanos de aquí que defienden el comunismo esto es exclusivo oye yo tengo que decir que esto que estoy escuchando aquí es exclusivo de Esteban porque tenga en cuenta algo que estas declaraciones que tú estás oyendo aquí que tú estás escuchando aquí no la está diciendo nadie está diciendo Esteban Rodríguez la está diciendo Esteban Rodríguez y lo que está diciendo él tiene tiene peso que no lo está diciendo cualquiera lo está diciendo una persona que estuvo dentro del movimiento San Isidro una persona que estuvo todo el tiempo activa o eso fue lo que vimos dentro de la isla de Cuba una persona que llegó cruzando fronteras que no vino como el Fonky directamente desde Cuba que todavía a la fecha de hoy yo me sigo preguntando cómo fue que el Fonky salió de Cuba cómo fue que el Fonky estando preso dentro de su casa se hizo el pasaporte yo me sigo preguntando muchas cosas ya yo sé quién le pagó el pasaje yo sé que Jotuer le pagó el pasaje obviamente Jotuer no le pudo poner un affidavit porque Jotuer no es ni ariente ni pariente de él para ponerle affidavit de ningún tipo y si le estuviese poniendo le hubiese puesto un affidavit Jotuer tuviese que mantener al Fonky ahora mismo si me entiende tuviese que estar a cargo de su cargo y custodia si me entiende pero esto no lo está diciendo cualquiera esto lo está diciendo Esteban Rodríguez uno de los participantes de las huelgas de hambre que se hicieron en San Isidro uno que estuvo ahí en la caliente ok seguimos escuchando va a decir que Esteban es un traidor porque Esteban lo hemos visto es la persona fuera del grupo de San Isidro más activa que hay a ver Esteban repite repite eso tú viste Jotuer con la delegación comunista en Los Ángeles a ver mira Cuba no fue invitado a Los Ángeles pero se realizan alrededor de la cumbre se invitan a personas y las personas comunistas los defensores incluso las fotos de esa gente las fotos de esa gente con el embajador con Díaz Canel cuando viene aquí todas esas gente que se tiran fotos con Díaz Canel en la embajada ahí estaba Jotuer hablando con ellos cenando cuando nos vio empezó a trastomullar que no sé qué más que recuerdo recuerdo esa noche fue darle la mano a Norge Norge es un joven que maneja las redes en Instagram y a Anameli y a Anameli y a Anameli y Anameli le dijeron a mí tú no me das la mano ni muerto saludos y bendiciones hay niños en Cuba presos mientras está el pueblo de Cuba pasando hambre yo no le doy la mano traidora y ha descarado como tú le digo así a Anameli a ese hombre que estaba ahí que yo no lo conozco yo no lo conocía yo después supe que ya después cuando busqué supe quiénes eran que eran personas que están aquí en Estados Unidos que defienden claramente al régimen que están a favor de abrir el régimen que están a favor de todas de todas de todo esto que está aquí de todas las puertas que hay aquí en Miami y yo tú eres estaba ahí y yo tú eres y te estoy diciendo más de yo tú eres yo tú eres en el cubatonazo en el cubatonazo yo estaba ahí con mi esposa en la patria y vida con los entes de zona después que termina de cantar patria y vida con gente de zona estaba el público del teatro parado gritando libertad para los presos patria y vida y todo eso y yo tú él empezó a cantar sábanas blancas colgadas en los balcones escribo yo a ver no se te escucha muy bien porque te vas el teléfono ahora señores a ver a ver lo que está diciendo Esteban está bueno ya de número moza que yo sé quién tú eres y de dónde vienes yo sé cuál es tu grupito el que no le guste que se vaya aquí no está haciendo el trabajo sucio a nadie aquí las cosas hay que hacer porque esto hay que hablar a ver nadie porque porque si no vamos a seguir con el cuento que le está haciendo el trabajo sucio a la dictadura cubana y entonces vamos a seguir con este pantano podrido hasta donde está es lo que yo pregunto entonces todo el mundo dice Esteban le está haciendo el trabajo sucio a la dictadura nadie puede secuestrar la lucha de Cuba papá nadie moza nadie puede secuestrar la lucha de Cuba compadre si Esteban está hablándole porque estaba ahí si vio el documental y lo vio primero que nadie yo 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 no sé qué va a pasar aquí Esteban porque si es para promocionar su imagen la de su esposo y la de él yo no sé para qué está el documental que dice que hay documental de Patrimio te vas a dar de cuenta las personas lo van a poder ver lo van a poder ver fue un documental hecho donde incluso salen hablando más personas extranjeras que cubanos ahí salen los Emilio los Estefan salen los Estefan salen los Tabola en el documental sale Rosa María para allá quien más salen al documental Alfunky Anameli y Claudia ya no te sacaron el documental Esteban ay por Dios Esteban se llenó de odio dijo oye no me sacaron el documental no me dieron participación yo que me pasé hambre yo que hice una huelga de hambre y todo en San Isidro no me dieron participación en el documental eso es como que me están restando credibilidad yo que estuve ahí yo estaría molesto también no coja la lucha para hacer tu promoción viejo anda que tú aquí no has tirado ni un chícharo que tú hasta los otros días estabas cantando con el profesor amor lleno leche este que va a profesar puentes de amor puentes de leche tú hasta los otros días andabas dándote besos en la boca con puentes de leche que hasta una canción hiciste y la veía que iban cantando por todos los Estados Unidos y promoviendo o aquí parece que a la gente se le olvidó de que tú estabas encaramado en la tarima aquella blanca donde estaban colaborando para seguir engañando al pueblo a una continuidad a lo que estamos viviendo hoy que nadie se olvide que nadie se olvide caballero que nadie se olvide que desde el comienzo de la carrera de Yotuel Yotuel está apoyando a la dictadura desde la carrera del comienzo desde el minuto uno desde el minuto desde que Yotuel salió de la escuela de Camilito que no se te olvide que salió desde los Camilitos que salió Yotuel hasta el sol de hoy ha estado de una manera u otra involucrado con la dictadura Castro comunista fíjate si tanto es así que a mí me dicen me llegan ronrones por ahí de que hasta la madre trabajaba en la embajada cubana en Francia a este punto que te estoy hablando yo si me entiendes y ahí está a los cubanos botellas ron tabaco abano prostitutas por donde quieran ven pa Cuba que eso es lo que hay ya me entendiste es así tú lo ves como tú quieras si la canción Patry Vida muy bonito verdad que hicimos los cubanos los cubanos que somos tan honestos tan humildes que somos tan buena gente que aceptamos todo y aceptamos de todo acogimos la canción Patry Vida como una canción de verdad que nos valía para la lucha porque pensábamos que era de corazón y lo que nos las estaban eran metiendo nuevamente sin vaselina pero si hay una cosa que nos encanta a nosotros es eso al cubano nos encanta que nos engañen que nos mienten o que nos gusta nos encanta que nos digan ay si ven que es suavecito no te va a doler nos encanta andan por ahí no porque porque tienen derecho si si tiene derecho el que se arrepiente de verdad de corazón el que se arrepiente de corazón tiene derecho de verdad a arrepentirse mira Bonco Quiñongo ahora mismo arrepentido con la diosa acongojado con la diosa sabe tiene derecho a un arrepentimiento de verdad de corazón sin ser honesto ya me entendiste pero esta gente esta gente todavía no se arrepentió de nada todavía Alexander de gente de zona no ha salido a dar explicaciones de cómo trabaja la dictadura Castro comunista de cómo trabaja su amigo el cangrejo y lo mismo Yotuel si me entiende que por mucho que vaya con sus musculotes y sus brazotes moldeados por ese gimnasio y por ese sol de la Florida no me engañas mulato no me engañas tú sabes que hay algo que todavía en ti que no me termino de creer hay una hay una parte de ti que parece que parece que esa es la máscara pero hay otra por dentro que todavía no me la acabo de tragar chico porque cada vez que escucho Padre y Vida la primera canción que me viene a la cabeza es Isla Bella y mis imágenes y mis imágenes las imágenes tuyas que tengo aquí son dándote besos y abrazos con el profesor Puentes de Leche así lo veo yo no he visto a nadie con tanta intriga como tú vaya políticamente hablando políticamente hablando y después sale el funky diciendo no que es que yo tú eres artista vamos a verlo porque esto se pone esto se pone bueno espérate que esto se pone interesante comparte 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 para el que no nos conoce nos encuentre y se une aquí a nuestro chat de calentadores y calentadoras de calentadoras y calentadores si me entiendes y forme parte de nuestra de nuestra familia comparte que esto se calienta coge palomita si estás en Cuba cómprate un cucurucho de maní para que no me diga más que no te mande más a coger palomita que estás en Cuba si estás en Cuba cómprate un cucurucho de maní y si no hay maní imagínate tú mi amiga que mastica hielo coge hielo bueno no mastique hielo no mastique hielo que seguro que no hay corriente y no te dio tiempo ni hay hielo a hacer olvídate de eso déjame déjame seguir viendo esto sale todo lo demás bueno de ese mes bueno no sale no sale de ese mes bueno y sale gente de zona lo van a poder ver que es un asco documental para nada eso lleva nada la libertad de Cuba nada 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 y él se puso bravo conmigo porque yo le dije la verdad yo le dije lo que tenía que decirle como se lo he dicho a la dictadura en la cara y me cansé Carlos me cansé me hay que callar aquí y tener que decir lo que la gente tiene que escuchar para estar bien no no yo voy a decir lo que siento yo tengo que ir a quedar bien yo voy a quedar bien conmigo mismo y con la gente que está de Cuba y con la gente que está sufriendo dentro de la isla no me importa quedar bien con más nadie entonces como te decía yo cantó Sábanas Blancas y cuando yo escribí en el grupo ese que estaba yo que era un grupo de influencers importantes y el caballero que el tipo acaba de cantar Sábanas Blancas me dijeron no pero eso tiene nada que ver es una canción normal ¿cómo? pero coño el caballero ¿por qué la gente se pone en brava si Esteban estaba ahí? entonces 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 la gente me dice pero no es una canción normal ¿cómo es una canción normal? si Sábanas Blancas todo el mundo sabe que es Gerardo Alfonso un tipo más comunista que hay esa canción no estaba ahí ante el triunfo del régimen ni nada de eso eso estaba después Sábanas Blancas en un teatro repleto donde están grandes patria y vida a mí me gusta entender que Jotú él es franco o izquierdoso que es un tipo oportunista que es un tipo eh ruin que es un tipo manipulador es un tipo porque es invilloso no me importa pero él lo es lo es el Funky no le ha dado un puto beso al Funky esa es la otra a ver a ver el Funky porque le da pena porque le agradece pero Funky yo estuve vivir como con Funky yo tuve que ayudar al Funky porque Funky estaba durmiendo en un bote y él lo sabía y él lo que dio Funky fue yo dormí yo dormí en España yo dormí en un banco de España el Funky no ha cogido un peso de padre y vida yo no hay micrófono en la boca Esteban viejo anda y desgraciadamente uno tiene que caer todo esto porque porque hay que caerlo porque afecta afecta la libertad de Cuba pero llevo cajando mucho tiempo desde que llegué aquí a Miami vi el descaro lo que hay con el tema de Cuba y la falsedad las cosas como son entonces tú no puedes decirla porque te acusan de seguridad del Estado o te acusan de una pila de cosas pero las vivo las viví pero espérate espérate el Funky reaccionó a esto mira todo lo que ha dicho Esteban aquí vamos a ver ahora cuál fue la reacción del Funky a estas declaraciones de Esteban Rodríguez el Funky reaccionó el tortillero el Funky reaccionó de esta manera mira cómo reaccionó el Funky mata para acá claro al ver todo lo que estaba diciendo Esteban que Esteban lo echó a él para adelante como un carrito helado porque Esteban Esteban tiene esa lengua tiene esa boca Esteban la tiene chuchera Esteban tiene esa lengua chuchera Esteban lo que ha formado es una sal que no veas quédate aquí porque esto ahora que se pone caliente después de esto del Funky mira la reacción del Funky a esta directa que hizo Esteban en donde Calvos Calvos ok pasa por su canal de YouTube suscríbete búscalo así Calvos Calvos busca Calvos Calvos entrevista Esteban Rodríguez suscríbete a su canal activa todas las notificaciones para que te eches la directa completa ahí y la analices y la interprete ok para no digan que yo estoy tergiversando vamos porque últimamente veo a mucha gente que son enfermas decir de que yo tergiverso que estoy tergiversando aquí no se tergiversa nada aquí se pone lo que hay y se dice lo que se piensa vamos a escuchar las declaraciones del Funky mira Funky ay tú pensaste yo me había tú pensaste que yo me había olvidado de ti nada viejo todavía no me he olvidado de ti mi hermano te tengo bien presente siempre te tengo presente porque la gente que no me entra por los ojos no me entra hay algo en ti hay algo en ti Funky que no me termina todavía de de entrar chico me sigo preguntando cómo fue que tú saliste de Cuba yo me pregunto cómo fue que tú saliste de Cuba pero si tú te fijas Esteban tuvo que cruzar volar para una finca brincar una valla hablar con tres monos cruzar una selva convencer al presidente del salvador para que lo dejara entrar a su país para poder cruzar la frontera todos los cubanos que estamos viendo disidente político cómo han hecho se han ido para Costa Rica Nicaragua Brasil Perú la China y han brincado de frontera en frontera hasta llegar a los Estados Unidos tú y tú y Alejandro Castro los únicos que entran a los Estados Unidos y yo mil en avión los únicos que entran a Estados Unidos en avión Alejandro Castro el funky y yo mil ya más nadie yo no he visto más nadie que entre en avión a Estados Unidos así como le entró este muchacho que estaba teniendo en cuenta que el intercambio cultural había finiquitado gracias a Alex Otaola que le metió el finiquito oye finiquito muchas gracias maestro gracias al maestro Alexander Otaola que Dios siempre te dé mucha salud de verdad de corazón ¿se me entiende? cómo fue que este muchacho hizo el pasaporte preso en su casa tres meses que aquí Esteban te lo va a decir que el funky nunca ha ido preso ni nada espérate que esto se pone vamos a ver esto es que me emociono me emociono y me dan ganas de contártelo todo hacer este spoiler coge tu palomita anda el tema del documental patria y vida vamos a hacer una retrospectiva desde que yo llegué a este país hasta oye muchas gracias para tu dolor mi hermano por eso es cuatro mil novecientos noventa y nueve dólares oye gracias mi hermanito la actualidad que hace ya un año y dos o tres meses que llevo aquí en este país bueno voy a explicarle mire la canción patria y vida para nadie es un secreto que ha sido un himno de guerra un himno de libertad para todos los cubanos dentro y fuera de la isla necesito que me digan si se escucha bien se escucha se escucha bien ahí familia escríbeme en el chat y brujita linda escríbeme ahí en el chat si se escucha bien o no y es triste como hay gente cubana por supuesto que no sean comunistas que tú pienses que que estén de tu lado o que te apoyen y como que ponen una mancha o tratan de manchar esa consigna que nosotros logramos cambiar aunque muchos no lo quieran negar que fue la de patria o muerte vieja esa por patria y vida y se ha sembrado ¿por qué digo esto? mire estaba en Rodríguez opositor reconocido de Cuba perteneciente al movimiento San Isidro amigo y hermano mío en lo personal hace poco hice una entrevista en el cual tocó cosas mías personales que no debió hacerlo por supuesto que él no debió tocar cosas mías personales porque yo no toco las de nadie pero aparte de eso antes de tú hablar de una persona así sea tu amigo o sea tu hermano tú tienes que primero contar con esa persona un error no no Funky eso no es un error si él tiene que contar una verdad y tiene que decir que yo tú él es un descarado porque yo tú él no te ha pagado y resulta ser que es a ti el que no te ha pagado mijito tiene que decirlo yo entiendo que es muy íntimo y muy personal y todo lo que tú quieras pero si Esteban quiere que lo que él diga tenga credibilidad él tiene que decir las cosas como son él no puede decir hay un amigo mío porque el cubano es enfermo de esto hay un amigo mío del cual yo no quiero decir el nombre todo el mundo sabe que es el Funky pero bueno yo no quiero decir el nombre es un amigo mío para que no se vaya a molestar que cantó en Patria y Vida y que yo tú él todavía no le ha pagado la regalía que yo tú él es ese amigo mío yo no voy a decir el nombre pero bueno yo tú él le pagó el pasaje para que saliera de Cuba y lo tuvo durmiendo dentro de un bote porque según yo tú él durmió en un parque en un banco cuando él vivió vivió en España ¿si me entiendes? Funky las cosas como son si no te está pagando no te está pagando ese es el mal que afecta al cubano la falta de honestidad la falta de sinceridad la falta de reconocer lo que se está viviendo de verdad brother si me entiendes si yo tú él es un descarado no lo tapes más man no lo tapes más brother por lo menos quédate callado si lo que está diciendo Esteban es verdad quédate callado porque a no ser que tú me lo justifiques ahora que tú me digas no no yo tú él es todo lo contrario de lo que está diciendo Esteban no te quiero ver mañana salir en una directa Funky disculpenme la mala palabra Funky no te quiero ver mañana salir en una directa diciendo yo tú él me hizo yo tú él me tornó porque eso va a venir fíjate lo que te estoy diciendo te vamos a ver venir en live en vivo me cansé voy a decir la verdad cuando te dé una abstinencia esa de alcohol o de perico de cambolo de lo que sea que tú hagas si me entiendes no te quiero ver salir en vivo diciendo me cansé ahora sí voy a salir diciendo la verdad yo tú él me estafó con Beatriz Luengo y me hizo y me tornó y no me pagó y no me dio y Esteban dijo la verdad porque no te vamos a creer fíjate no te vamos a creer para nada ok porque lo que estás haciendo realmente es tapar la verdad brother y aunque parezca insignificante esta verdad es necesaria para el pueblo de Cuba es un aporte a la libertad del cubano viste el cubano tiene la enfermedad de la mentira y de esa enfermedad hay que curarse si queremos libertad para Cuba tenemos que dejar el engaño tenemos que dejar esa mentira en la que vivimos a diario de querer ser lo que no somos de querer tapar lo que no se puede tapar tenemos que dejar de hacer eso Funky ahí te lo dejo seguimos escuchando que puede cometer cualquiera nada agravante pero sabemos que en la lucha hay gente que está de acuerdo con una idea otros no y Esteban no va con muchas ideas con YouTube que es normal es normal que todos no coincidamos con ideas pero que tengamos un solo objetivo que es el cambio y que se caiga la dictadura es lo que si pero que cambio el fraude el cambio fraude Funky porque lo que tú estás diciendo ahora mismo confirma las palabras de Esteban Rodríguez lo que tú estás diciendo ahora mismo confirman de que si de que Esteban y Jotuel no se coordinan en ideas pero porque las ideas de Jotuel son izquierdistas y la de Esteban no puede ser por eso Funky habla con las palabras exactas oye Jotuel es de como se llama esta gente chicos socialista Jotuel es socialista creen en el socialismo y oye que en los países democráticos existe el socialismo caballero y tienen derecho a voto si Jotuel quiere ser socialista pues perfecto porque lo diga ya que lo diga pero que lo diga ya si me entiende que Jotuel es más socialista y Esteban no y que por eso no cuadran las ideas que obviamente los cubanos estamos hasta el huevo izquierdo del socialismo y de todo lo que termina en ismo y todo lo que tenga uniforme y todo lo que tenga que ver con comunismo si me entiende y no queremos saber de un socialista más por lo menos yo como cubano hablo por mí si me entiende por la parte que me corresponde obviamente si Jotuel es socialista que lo diga porque no dice claramente oye yo soy socialista y quiero un partido socialista en Cuba quiero la libertad para mi país socialista y entonces ya los cubanos vamos a saber cuál es el trato que le vamos a dar a Jotuel cuál es el miedo que tiene Jotuel que se sepa que él es socialista o que tiene ideas socialistas o que le gusta el socialismo el socialismo democrático que te vuelvo a repetir no pasa absolutamente nada pero dilo queremos saberlo si te gusta el socialismo democrático queremos saberlo nos interesa a nosotros además saberlo queremos saber quién tú eres si mentira qué se esconde detrás de esos músculos dorados por el sol caribeño queremos saberlo ok las diferencias que pueda tener Esteban con Jotuel o Jotuel con Esteban son personales no tenemos que darle a la palestra de la calle que la gente sepa porque a nadie le importa eso y es lo que le estoy diciendo son pequeñeces que como quiera que sea manchan el trabajo realizado por uno mismo o el que hemos estado efectuando Lo que mancha es la mentira eso es lo que mancha Funky quieres tapar el sol con un dedo no porque mancha y el trabajo que hemos venido haciendo el trabajo que han venido haciendo es una mierda pinchan un palo el trabajo que han venido se le agradece se le agradece todo para la libertad de Cuba cadaero siempre es bien bienvenido y se agradece de verdad de corazón pero es una mierda Funky cuando hemos visto porque para empezar Patry Vida la han hecho los chivatos más chivatos que tiene toda la isla de Cuba agente de zona ¿cómo se llama el otro? Hacerte el bueno y ¿quién es el otro chivato que sale en la canción chicos? Agente de zona Hacerte el bueno Randy Marco pertenece a Agente de zona ¿quién es el otro chico? ¿quién más sale en la canción ahí de Patria a Patria y eso y Patry Vida ¿quién sale ahí? pónganmelo ahí en el chat Agente de zona Hacerte el bueno Michael Osorbo y yo tú vaya los tres chivatos esto ¿sí me entiendes? la pinta la niña y la Santa María vaya por ponértelo así de esta manera para ver si te convence que obviamente lo cogieron a ustedes y lo utilizaron a ustedes a Michael Osorbo sobre todo utilizaron a Michael Osorbo sobre todo ¿sí me entiendes? para darle credibilidad a esa canción porque sin sin un verdadero cantante que estuviese frontal contra la dictadura esto no hubiese tenido credibilidad alguna de hecho todos sabemos para nadie es un secreto que antes de llamarte a ti y a Michael Osorbo a los primeros que se llamaron fueron a a Aldo y a Silvito y se negaron obviamente porque le vieron las orejas le vieron las orejas al lobo ¿viste? yo no sé que tú pintas en esta historia Funky yo no sé mucho no sé mucho que tú pintas aquí ¿sí me entiendes? aquí pintaba más Michael Osorbo y tú estabas ahí como una verruga anclada a Michael Osorbo aunque no te metías en problemas no te metías mucho en problemas ¿ok? vamos a seguir escuchando esto entonces voy a tocar las cosas que él tocó en esa entrevista dale tócala más acotéala como le hizo David Calzado y Ulingo Vido me están preguntando ¿por qué tú no contestas esto? no yo contesto cuando me dé la gana cuando yo me sienta en condiciones de contestar y darle una respuesta concreta a las cosas ¿vale? Esteban en esta entrevista habla de que YouTube se está aprovechando de lo que es Patry Vida que YouTube ha sido oportunista etcétera 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 que ustedes saben vamos a empezar por una cosa YouTube es un artista YouTube es un músico YouTube quedó bien con nosotros con su pueblo con los cubanos ¿sabes por qué? porque hizo una canción para el pueblo no Yotuer no quedó bien con nosotros eso es lo que tú quieres hacerle creer a la gente que te vio pero Yotuer no quedó bien con nosotros no 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 bien con nosotros bien con nosotros ha quedado Aldo bien con nosotros ha quedado Raúl del Escuadrón Patriota Michael Osopo que está preso Luis Otero Alcántara Luis Robles José Daniel Ferrer esa gente se han quedado bien con nosotros Orlando Zapata para allá esos cubanos se han quedado bien con nosotros Funky Yotuer no ha quedado bien con los cubanos Yotuer no ha quedado bien con los cubanos Funky créeme que no ¿sabes? aquí sabemos quiénes son los que han quedado bien y quiénes son los que no han quedado bien el hecho que haya hecho una canción que haya sido parte de una lucha no significa que haya quedado bien con nosotros ¿tú sabes por qué? porque si supuestamente esa canción la hizo para el pueblo de Cuba ¿qué hace él llevándose todos los beneficios de la canción? ¿por qué la realidad que está dando la canción no son aprovechadas y son cogidas para ayudar a los presos políticos dentro de Cuba? ¿por qué el dinero que se recauda de la canción no se coge para la lucha de Cuba? esa es la pregunta que se hace todo el mundo la pregunta del millón obvio ustedes con sus regalías hacen lo que les salga de los timbales ¿ok? obvio pero puesto así dado que la canción era para el pueblo de Cuba ¿por qué las regalías no se las están dando el pueblo de Cuba? ¿por qué hacerme el bueno está fajado con Yotuel por la regalía de esa canción? ¿por qué están fajados? ¿ya me entendiste? es por eso nada más la gente no habla la gente no habla por hablar la gente no es estúpida ustedes son los que se piensan que los cubanos son estúpidos y no no es así funky no es así que en Cuba se vive de una manera aquí fuera se vive de otra y por lo menos los que estamos fuera de Cuba nos damos cuenta de la situación real y porque ya tenemos un poquito más de vista y perdimos esa ingenuidad esa inocencia que teníamos dentro de la isla ¿si me entienden? aquí cuando salimos aquí salimos perdemos la inocencia la virginidad como mismo le hizo Julien Oviedo a David Calzada al frenido Julien Oviedo ¿si me entienden? y automáticamente los vemos venir a ustedes cuando se quieren aprovechar de las situaciones de las que estamos viviendo dentro de Cuba y luego le echan la culpa a Lejota Ola que es un horror es un espanto y le echan la culpa al mundo de Darwin y Ultra Ultra es un criminal y ya ni te cuento Carlito Madrid y Chucho del Chucho asesinos en serie ¿si me entienden? ay pero que bueno es Yotuel Chico y que bueno es el Funky además y Esteban ya ni te cuento un amor son dos amores ¿sabes? son unos amores vamos a seguir escuchando esto ¿entiendes? que haya sumado otros artistas otras personas es diferente pero la idea de la canción la idea de Patri y Vida es de Yotuel y Beatriz eso no lo puede quitar nadie una canción un documental no va a tumbar una dictadura caballero de eso estamos claros ¿qué más podemos pedirle a un artista? ¿qué más pueden pedirme a mí? que es lo que hago yo música que uso mi música uso mi herramienta Funky yo te voy a explicar algo yo personalmente ok no tienes que hacerlo tú esto no tienes que hacerlo tú fíjate lo que te estoy diciendo para que ahora no me salga nadie diciéndome no porque mandaste al Funky a hacerlo no si yo fuera tú y Michael Osorbo fuera mi hermano preso yo si viviera en los Estados Unidos me monto una tienda de campaña frente a Washington pido los permisos correspondientes porque se puede pedir permiso y me encuero allí oye me tiro ahí a coger el sol en Washington hasta que Michael Osorbo no salga de libertad aunque aunque lo metan preso en su casa oye yo no salgo de al frente ya que viniste vamos a poner que Michael Osorbo te rogó te pidió de rodillas que te fuera para los Estados Unidos si me entiendes yo tú estaría en Washington ahí dando un complaint de tres pares yo estuviese desnudo a la pelota ahí frente a Washington oye liberen a Michael Osorbo ahí hasta que me quede afónico y cuando me quede afónico con carteles desnudo a la pelota si me entiendes yo lo hubiese hecho personalmente si fuese mi hermano como tú dices que Michael Osorbo no que yo todo lo que hago es por Michael Osorbo que yo estoy aquí por Michael Osorbo hasta ahora lo único que me han dicho que te han visto con Esteban es tomando en las cantinas de la esquina dándole al drinking quiero ver más actividad cumple con tu cometido a que tú fuiste a los Estados Unidos no fue a representar a Michael Osorbo si fuese Michael Osorbo que te estuviese representando a ti estuviese dando el berro Michael Osorbo lo hemos visto lo hizo en Cuba si Michael Osorbo te fuese a representar a ti en los Estados Unidos estuviese dando el berro a Ceres si fuese tú el que estuviese preso Michael Osorbo estuviese dando el berro como lo hizo en Cuba dando el berro ahí todos los días de hecho está preso le echaron 9, 10 años por dar el berro por ser un disidente no está preso por Patria y Vida Michael Osorbo no está preso por cantar Patria y Vida Funky Michael Osorbo está preso por dar el berro que es distinto y diferente lo que tú tenías que estar haciendo en Washington vaya ahí te lo pongo ahí te lo dejo vamos a seguir viendo esto habla por ti Funky no hable en nombre de ningún pueblo por lo menos en nombre mío no hable cuando tú vayas a hablar habla en nombre tuyo y de tus paisanos y de la gente de tu provincia y del que quiera que tú lo representes pero en nombre del pueblo en nombre mío yo como cubano te pido que no hablo ya hablo yo déjame hablar a mí por lo menos por mí déjame hablar por mí vaya por mí hablo yo no hables tú por mí habla por ti deja el reconocimiento ese que tú quieres tener que tú tanto anhelas no que yo hablo por el pueblo yo hago por el pueblo no 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 hagas por el pueblo haz por ti si la dictadura también te afecta a ti la dictadura también afecta a tu mamá a tu familia si me entiendes habla por ti deja de hablar por el pueblo que no hace falta que hable por el pueblo ya el pueblo va a hablar por el mismo habla por ti como cubano oye yo hablo por mí como cubano estoy cansado en mis canciones hablo por mí por mí si me entiendes como cubano indignado que no está de acuerdo lo que está sucediendo en Cuba entonces a partir de ahí ya veremos si te creemos o no te creemos ¿sabes? el que quiera creerte que nadie está obligado a no creerte o a creerte ¿sabes? en mi país en mi país en mi isla y es mi herramienta es mi medio de comunicación con las personas así me di a conocer y así se dio a conocer YoTuel ¿entienden? los derechos adoptores de Patria y Vida desde Cuba que hubo un problema se acuerdan recuerdan que December no estuvo de acuerdo con el porciento que después eso se llevó a mesa y todo el mundo estuvo no es decir la palabra contento sino bueno sí contento todo el mundo estuvo contento con el porciento Brujita linda tú sabes por qué por qué hablo así con el desprecio que tú dices que estoy hablando porque no me gustan los hombres sumisos porque estoy cansado de ver al cubano sumiso ¿sabes? estoy cansado de ver al cubano bajar la cabeza por nada estoy alto ¿sabes? y supuestamente este es el tipo que nos quiere representar que se le agradece ¿sabes? pero estoy alto de ver a las personas doble moral hipócrita sumisa que lo están acaballando y que él sabe que lo están acaballando y aún así estoy agradecido pues me trajeron para el Yuma mientras yo mientras Michael Osorbo Luis Manuel Otero Alcántara y todos los presos políticos todos los jóvenes que salieron el 18 el 11 de junio se están comiendo un cable así este gordo ahí ¿sí me entiendes? y este tipo preocupado por lo que diga Esteban o por lo que diga el otro el yo tú ¿ya me entiendes? por eso es que hablo así por eso y por lo que yo te voy a poner a continuación también quédate ahí tranquilo tú quédate ahí que yo te lo voy a poner a continuación vamos a terminar esto que ya esto se está acabando le tocó a cada uno con el derecho que le tocó a cada uno y eso desde Cuba ya se había solucionado es decir que yo no tengo ningún tipo de problema con los porcientos de patria y vida vuelvo a aclararlo no hay nada de estafa no hay nada de mecánica ahora no me ha llegado las cosas correctamente porque eso necesita papeles derecho a autor cosas y cosas que lleva a este país y es por tiempo pero de que está ahí está ahí yo estoy claro en eso entonces o sea que reconoce aquí donde tú lo estás viendo aunque te esté explicando que es cuestión de trámite y de todas esas cosas él reconoce que todavía no ha cogido un centavo de patria de patria y vida ahí por tu bien funky yo te animo a que todo por lo menos parte de la regalía en dos años vamos ponlo así oye cabero mis regalías en dos años cójanla para ayudar a los presos políticos en Cuba hazlo tú estás jodido ahora también no sé cómo serán tus condiciones ahora mismo dentro dentro de de Estados Unidos no sé si te van a hacer te van a hacer falta esa regalía más a ti que a los presos políticos pero bueno imagínate tú como le iba diciendo Jotuel es artista lo que haga patria y vida o lo que está haciendo patria y vida es de Jotuel ¿saben por qué? porque él fue el que lo creó ahora lo más jodido de esto ustedes saben qué cosa es las personas que están presas que aún están presas vamos para dos años de patria y vida y estas personitas que ustedes saben quiénes son están presas entonces tenemos que estar claros y saber lo que vamos a hablar antes pensarlo ¿tú sabes por qué? porque hay dos personas muy importantes presas y por esa canción no, 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 no no, no me jodas vamos Funky no me jodas no me diga a mí que Michael Osorbo está preso Michael Osorbo familia ustedes que son más gusanos que yo Michael Osorbo fue preso por cantar patria y vida pónganme al día ahí porque a lo mejor a lo mejor yo no estoy enterado ponme al día porque a lo mejor yo no estoy enterado Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara fueron presos están presos hoy por hoy por cantar en patria y vida en una canción gusana fue por eso que fueron presos vaya no me joda que por eso por eso nada más fue que metieron presos a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara yo pensé que lo habían metido presos por dar el berro chico pero fue por cantar dice ese es el chivachana el chivichana ¿por qué fue preso Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara caballero fue por cantar en patria y vida ayúdenme ahí por favor que no, no sé ayúdame ahí fíjeme hermano ponme al día ahí mi hermano ayúdame ahí ¿por qué fue preso? dice aquí a ver dice aquí Alex Marquetti oye no sufran que yo apoyo a la brujita linda bueno Marquetti está ahí en su película ay coño Alex Marquetti bueno ustedes están en otra cosa ustedes no están ni pendientes de lo que está hablando el funky funky de madre mi hermano esta gente en el chat está a cualquier cosa menos lo que tiene que estar que es prestandote atención así Marquetti no nos vamos a liberar nunca en la vida vas a desaprobar cuando lleguen las pruebas finales y yo te haga preguntas fíjate bueno menos mal que Van Hensi está atento es importante recordar de que todavía Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez están presos en Cuba por patria y vida nada yo no me creo no puede haber nada yo no me creo que Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara estén presos en Cuba por patria y vida yo eso no me lo creo fíjate yo eso no me lo creo no me lo creo por patria y vida no fíjate lo que te estoy diciendo por patria y vida yo no me lo creo pañenada a no ser que sea exigir la libertad de nuestros hermanos yo ahora no quiero decir ni lo voy a hacer ni me pasa por la cabeza de que por esto yo voy a hacerme enemigo de Esteban no para nada son cosas que pasan errores que comete uno porque uno es humano y más de una persona como Esteban salud y bendiciones Cuban González salud y bendiciones brother valiente entonces con esto quiero decirle Esteban yo tuve los integrantes de patria y vida todos los que estén conectados que primero piensen en las personas que estén presas para después tú sabes que eso mismo me pregunto yo Jordan Hernández Antunes el tipo que más suerte tuvo eso fue ahí Tim Marín de Dos Pingües Cuca la Mácara el Funky se fue cuando pitipearon ahí que dijeron pitipiti pitifu Funky vete pa'l carajo tú dale ya se fue Funky porque por esa regla de tres tú también deberías de tener nueve años echado en la cabeza Funky entonces tú no me puedes decir a mí ah porque no espérate que a lo mejor el Funky como lo único que cantaron fueron tres barras y dos apoyos si me entiendes es según la participación que tú hubieses tenido en la canción pero bueno es que Luis Otero Alcántara cantó en la canción también caballero el Luis Ma cantó Patry Vida nada yo creo que hizo los apoyos o tiró los meneos ah ya ya el Luis Ma mientras Michael Osorbo y el Funky cantaban el Luis Ma era el que tiraba los meneos mientras hacía arte y daba su brochazo de brocha gorda si me entiendes tirando unas pinturas a los a los a los como se llama el gordo este asqueroso chivato comunista chico este gordo al que Silvito siempre le vive poniendo el dedo como se llama el chivato este caballero que tiene mansiones y carros y es el que se encarga de mover a los artistas como el Funky para adentro y para afuera de Cuba chico como se diganme ahí caballero ayúdenme ahí como Sandoval es de apellido coño tengo el nombre en la punta de la lengua chico que cosa Michelle Michelle Mirabal si me entiendes a lo Michelle Mirabal tirando pintura a lo loco así en las paredes mientras sonaba patria y vida y tiraba unos meneos me imagino eso es lo que yo me imagino y obviamente cuando la seguridad al Estado vio semejante alboroto dijo no esta gente hay que meter la presa Funky que fue lo que tu hiciste aquí yo no hice nada yo nada más hice los apoyos ah bueno nada tranquilo una visa para el Funky para que vaya a recoger los premios de la canción oye méteme a Michael Osorbo y al Luisma métemelo preso ya de verdad que usted tú vas a jugar con la inteligencia del cubano mira aquí rápidamente en el chat como te cogieron como te cogieron y te dichabaron ahí en un momentico ven acá y si fueron por cantar la canción que tú vas a hacer Miami ese fue tu castigo oye que castigo el del Funky lo mandaron a cumplirle a cuántos años te echaron en Miami Funky mi hermano hablar o sacar una conclusión absurda recuerda que esto es lo que quiere la dictadura claro y vas a venir con esa muela como si nosotros fuéramos niños chiquitos recuerda que esto es lo que quiere no no esto es lo que no quiere la dictadura Funky lo que no quiere la dictadura es que nosotros nos demos cuenta quiénes son ustedes eso es lo que no le cuadra a la dictadura porque a la dictadura lo que nos cuadra es tenernos entretenidos con ustedes como a la serpiente si me entiendes tenerla entretenida todo el tiempo para ellos poder mover sacar dinero dentro de la isla para prepararse para cuando le llegue lo que le va a llegar que está a punto de llegarle fíjate que están exprimiendo al pueblo al pueblo lo están llevando hasta atrás exprimiéndolo hasta que hasta que ya hasta que el pueblo al pueblo cubano lo van a exprimir hasta que chille tú sabes lo más bonito tú cubano que me estás viendo que a ti te van a exprimir hasta que tú chille van a ver cuántas resistencias realmente tú tienes van a ver cuánto aguante tiene el cubano lo van a exprimir hasta que diga mira no aguanto más para el carajo todo y el pueblo cubano entero se bote para el medio de la calle pero ellos te van a exprimir ellos van a sacarte hasta el último hasta la última gota de sudor que tú tengas en tu frente ellos te la van a sacar vas a ver morir a tu familia vas a ver morir a tus hijos a tus padres de enfermedades que están erradicadas en el mundo entero vas a ver como tu hija te pide de comer y no vas a tener para darle vas a ver como tus hijos y tú vas a tener vas a tener que vivir en harapos vistiendo harapos porque todo el mundo no tiene la misma suerte que tuvo el funky de tener una visa e irse para el carajo van a ver gente que no van a tener la suerte que no van a poder salir de Cuba y se van a tener que quedar allí obligado a ti a ti que no tienes a nadie a ti te van a exprimir hasta atrás tranquilo que tú vas a chillar tú tienes que chillar tú eres un ser humano eso te tiras la soga tú mismo yo te aseguro que tú vas a chillar y el día que tú chilles ese día se va a acabar la dictadura de momento la dictadura va a arrasar con todo como si fuera una plaga va a arrasar con todo lo que pueda y se lo va a llevar la dictadura no está jugando si hay alguien que vive en el mundo real es la dictadura Castro comunista que sabe que tiene que acaparar todo lo que sea posible todo lo que se pueda llevar todo es importante una tabla un clavo un martillo o lo que sea todo lo que se pueda llevar se lo va a llevar porque le va a hacer falta además a donde sea que se tenga que ir porque la libertad cuando la justicia mundial te busca no tiene precio ¿sabes? y ellos quieren asegurarse de tener la cantidad de dinero suficiente para poder comprar su libertad dígase una isla un callo lo que sea una península donde puedan vivir tranquilos hasta el final de sus días hasta que el cubano olvide lo que estuvo viviendo y lo que estuvo sufriendo hasta ese día un mojón lo que tienes tú en la cabeza a ellos puede decir miren como se fajan entre ellos miren los supuestos movimientos San Isidro miren los supuestos cubanos de Patria y Vidal por lo menos de mi parte no lo voy a permitir ¿saben por qué? porque soy uno de los compositores de esa canción y porque no se me puede olvidar que si hoy yo estoy en los Estados Unidos es por Michael Castillo es que yo quisiera saber cuál fue el negocio que hizo Michael que él le agradece tanto Mike D.C. mi hermano salud bendiciones yo quisiera saber cuál es realmente el agradecimiento que yo estoy aquí gracias a que Michael Osorbo dijo metan los años que le van a echar al Funky démenlo a mí si me entiendes y manden al Funky para Miami que tiene que recoger los premios en serio yo estoy loco porque acaba de salir Michael Osorbo chicos a ver qué es lo que tiene que decir realmente del Funky ay que Michael Osorbo no salga de libertad Funky que no te ponga el dedo por tu madre Funky Funky que no te diga que no te ponga el dedo Michael Osorbo que Michael Osorbo no se le ocurra no se le ocurra ni respirar mal de ti porque te vas a tener porque te vas a tener porque te vas a tener que mudar para Alaska de la vergüenza que vas a pasar mijito de la vergüenza que vas a pasar youtube se le ocurra youtube de nuevo yo no puedo ser mal agradecido youtube me sacó el pasaje para llegar aquí ya youtube ha hecho muchas cosas para solucionar mi vida aquí porque yo no tengo familia aquí ok acepto límites porque soy una persona mayor y tengo brazos y tengo pie y puedo trabajar y soy joven no estoy enfermo entiendo Entonces hay un límite donde tú dices, bueno, hasta aquí yo te puedo ayudar de ahí para allá. Tienes que arreglártela tú sola porque tú eres un hombre y eres mayor de edad. Les voy a decir algo. Si hay una persona más conectada que nunca con Michael Castillo Pérez, se llama Eotué Romero. Ah, mira qué bien. Es la persona que nos está apoyando en todo lo que necesite para ir a las visitas porque no es en La Habana, es en Pinar del Río y tiene que ir la mujer a verlo. Es el que ayuda a Jade, la hija de Michael. Y es el que ayuda a la mamá de Jade a comer. ¿Me entiendes? Tenemos que sacar primero eso, valorar eso. Esa es la otra, que no salga ahora la mujer y la mamá de la hija de Michael Osopo diciendo de que Eotué no le da ni le dice dónde hay. Ay, por Dios, por favor, no le manden ese video al Funky que está en el canal del Funky. Además, si quieres ver tú este video después con calma y quieres analizarlo o quieres distribuirlo, lo que quieras hacer está en el canal del Funky. Pasa por el canal del Funky en la parte de live, de en vivo. Ok, ahí está este video específicamente y lo vas a poder encontrar. Por si quieres mandarle este pedacito a la mamá de la hija de Michael Osopo, donde dice el Funky que Eotué le ayuda y que le da la vida. ¿Me entiendes? No va a ser que no sea así y nosotros estemos mareados, estemos atrás del palo y ellos se estén comiendo un cordobán allí. ¿Ok? Y después entonces criticar o hacer lo que uno quiera con la persona que tú desees. Pero primero vamos a sacar la parte buena para después entonces achacarle lo malo. Bueno, Rebeca, déjame decirte algo. Dice la mamá de Michael ya habló y dijo que no. Bueno, la mamá de Michael es un caso aparte. Según lo que me dicen a mí, que no es por hablar mal de la mamá de Michael Osopo ni nada de eso, me dicen que ella tiene problemas con el alcohol, que ella vive en los Estados Unidos en un tráiler que nunca se ocupó de Michael Osopo y que Michael Osopo hasta la fecha de hoy no se sabe si querría que se hicieran cargo de su madre o no. Ok, que gracias a que su madre nunca hizo nada por él, él siempre estaba preso, que él siempre estaba en las condiciones que estaba. Ok, o sea, por eso yo no me meto ahí. Yo no digo nada ahí. Ahora, en lo que sí me gustaría tener conocimiento real es si yo tú, él realmente está ayudando a la mamá de Michael Osopo, a la mamá de Michael Osopo, no, a la mamá de la hija de Michael Osopo y a la hija de Michael Osopo. Me gustaría saberlo por curiosidad, nada más, no, porque lo está diciendo el Funky aquí, el Funky lo está diciendo en un vivo público, ¿se me entiende? Así que si es así, oye, felicidades, bien por Jotuel y bien por la hija de Michael Osopo, que se lo merece, además. Pero si no es así, también me gustaría, me gustaría saberlo para darle un acto de repudio aquí, ponerme, ay, Jotuel, eres un descarado, un cínico, no le estás pagando nada a un dólar a la hija de Michael Osopo. Como me pongo yo, tú sabes, a lo Tiffany. ¿Me entiende? Vuelvo y repito, la dictadura solamente está esperando eso, que nosotros cometamos un error, que nos fajemos entre nosotros, pero no le podemos dar el gusto. Al momento que Esteban hace esta entrevista, ¿quién la captura al año? Para desdiversar lo que él habló ahí, lo que no, que no sé qué, oh, mira, no sé qué. Entonces es donde tú te das cuenta que si cometes un error, ellos están esperando por eso. Están esperando por eso, hermano, para, repito, para hacernos un mojón hacer. Y yo, yo no puedo pasar por alto, brother, que nadie se cague en Patria y Vida. Pueden hablar lo que quieran, puedan decir lo que quieran, pero la gente que lo tocó, Esteban, tú que estabas ahí cuando nosotros grabamos Patria y Vida, cuando nosotros grabamos Patria y Vida en el estudio, viviste la creación de esa canción, tú que fuiste una de las inspiraciones de esa canción, porque tú eres la inspiración de esa canción, porque tú estabas ahí luchando, metiendo el pecho, metiendo el cuerpo, de los duros, siempre te los voy a respetar, tú lo sabes. ¿Me entiendes? Entonces, de tu parte no puede salir nada, hacer eso, nada, nada de eso, hacer eso. Si tenemos algo que resolver, vamos a hablar lo interno, vamos a hablar lo personal, pero no cojamos las redes para eso. Que no salga el churre. Que la gente no se entere que ustedes son unos trastes, ¿verdad? Mira, termina de verla directa ahí en el canal del Funky, te animo a que lo hagas ahí, termina de verla ahí, no te voy a torturar un poquito más, vamos por el minuto 3 y son 24 minutos, ¿ok? Resulta ser que Esteban reaccionó a este live del Funky y reaccionó de la manera que yo te lo voy a estar enseñando ahora. Comparte y déjame tu live, bien importante. Comparte y déjame tu live porque Esteban reaccionó de la manera que te lo voy a estar enseñando ahora. Este live se desapareció, mira que lo busqué, mira que busqué y busqué y busqué y no encontré y gracias a un arma caricativa que lo graba todo, que lo tiene todo ahí, ahí, que todo el tiempo, todos los días está gritando en la red y está luchando y peleando todo el tiempo, ¿si me entiendes? Contra todos estos chivatones, esta banda de chivatos. Me dijo Tiffany, mira yo lo tengo, no lo busques más. Y me lo mandó. Así que coge la palomita. El negro, mi hermano, saludos y bendiciones. Coge la palomita que esto se calentó, ¿ok? Antes de meterte esta calentadera, quiero recordarte que el día sábado 27 de mayo la escala se va a estar partiendo a la mitad con la cueva y que tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar ahí, ¿ok? Tú no puedes faltar. Así que ve pidiendo tu justificante porque el sábado 27 de mayo se revienta la escala. Oye, mira a ver que tú vas a decirle a tu jefe, a tu jevita, engáñala, miente, lo que haga falta, pero tú no te puedes perder ese evento. Sábado 27 de mayo, tú tienes que estar ahí en la escala en Miami y estar pendiente porque vamos a estar regalando entradas aquí y tú tienes que ser uno de los que te lleven la entrada aquí de Tiffany's Record TV. ¿Estamos o no estamos? Vamos allá. Esteban reaccionó de esta manera. Aquí te va. Para ello la cantidad de gente era esta directa muy importante porque voy a estar tocando el tema de tu gestal padre al vida. Vamos a hacer una retrospectiva desde que yo llegué a este país hasta la actualidad ya sea un año y luego otra clase que llevo aquí en la escala. Bueno, ¿puedes explicarlo? Dile. La canción patria y vida para nadie no sé todo que ha sido un himno de guerra o un himno de libertad para todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. A todas las personas que están conectadas ahí. Buenas noches. Yo le voy a dejar los comentarios porque no me interesa a dónde está aquí. Para poder. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar vamos a hablar las cosas como son claras, claritas, claras. Después de esta directa escuchan bien después de esta directa me da lo mismo lo que digan de mí de hecho me da lo mismo me da lo mismo lo que digan de mí que si yo me importa un bledo lo que pueda dar de mí. Yo voy a las cosas como son como como decidí desde hace rato hablarlas las cosas como son al pan pan y al vino vino el que se moleste es su problema. Vamos a escuchar la directa que me dedicó que me dedicó el funky de Cuba hoy por la noche. Vamos a escuchar por partes y yo voy a ir conectándola a él lo que es más loco. Vamos a escuchar la directa del funky compártelo 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 porque te vas a entrar a las cosas que tú nunca jamás has sabido te vas a entrar a la broma compártelo. Perdón, perdón vamos a darle vuelta a la cámara vamos a enfocarlo vamos a darle vuelta a la segunda mañana si se te escucha bien entonces se ve feo y duene y es triste como hay gente cubana por supuesto que no sean comunistas que tú pienses que estén de tu lado o que te apoyen y con lo que pone una mancha o a ver supuestamente esa persona que pone la mancha que no está del lado de ellos es porque no está de acuerdo no está de acuerdo con que el documental de Padre y Vía es un descaro y que lo tuve el otro descarraba que lo ha puesto a él a pasar hambre y miseria vamos a seguir cruzando pues parte por parte Davidcito buenas noches mi hermano compártelo esta directa que tú Davidcito conoces la verdad de lo que hay detrás de Padre y Vía y tú conoces no que no hay la verdad Davidcito tú sí conoces la verdad de todo esto Davidcito vamos a ver las cosas como son hoy por la noche aquí bien vamos a salir ya desde el descaro atrás de aquí en Miami con China también vamos a ir escuchando el fondo con China y esa es una que nosotros logramos en la familia que es la parte de Juventud y por cuatro vives se hace ¿por qué digo esto? Mire estaba Rodrigo el conocedor que ha conocido de Cuba parte del accidente de Movimiento se ha nacido amigo y hermano bien profesional Si es una entrevista, en cuanto vos cosas minas personales que no iba a ser ni su respuesta que no... Vámonos por parte. Tú sabes, Funky de Cuba, por qué toqué tus cosas personales. Brother, porque lo sufrí al lado tuyo, vi lo que pasaste. Tú sabes por qué toqué tus cosas personales, Funky. porque sacrifiqué mi tranquilidad por apoyarte a ti. ¿Sabes por qué, Fonky? Porque nadie te apoyaba, porque yo tuve no te apoyaba, porque yo tuve no le interesaba nunca ni tu vida, ni si estás bien o estás mal, ni nada. ¿Podemos seguir usando parte a parte o a veces usando las cosas? Comparte, no me engolgo y te repito, pueden poner ahí lo que le dé la gana que no me interesa guardar todas las cosas como son. Podría tocar cosas mías personales porque yo no puedo hablar de nadie, pero aparte de eso, antes de tú hablar de una persona, si sea tu amigo o sea tu hermano, tú tienes que primero contactar con esa cosa, con un error, que puede cometer cualquiera, nada grabante. Pero, sabemos que en la lucha hay gente que está de acuerdo con una idea, con otro o no. y Esteban no va con muchas ideas como yo tuve. Mira, tú sabes por qué yo no voy con muchas ideas de Yo Tué. Primero, porque Yo Tué es un cochino socialista, ¿viste? Que está manipulando al pueblo de Cuba, que está manipulando a las personas con unas cosas, que utiliza la imagen de Michael y de Luisma para limpiar su reivindad que hace con todo lo que cometa Yotel, que se pueda hablar con todos los demócratas que hay, con todos los demócratas, con todos los comestras que hay aquí en Miami, todas las cosas que hace Yo Tué, que tú tienes conocimiento de eso. Es por eso, te recuerdo, porque dejaron regado a David Cito, que fue, aquí nunca nadie hablaba, que David Cito fue la persona que provocó la unión entre Yo Tué y Michael porque David Cito era hermano de la religión de Yo Tué y David Cito se llevaba con nosotros, conmigo, con Michael, porque David Cito se llevaba a la lucha de nosotros, David Cito se llevaba a conectar a mi amigo ahí y nadie habla que él fue el que puso los lazos ahí y porque Yo Tué es un tronco descarado que está diciendo que va a ser una fundación para niños en vez de hacer una fundación para los presos políticos que están muriendo de hambre en Cuba. Vamos a seguir oyendo lo que nos dijo el Funky. En la media dice que esto es Funky. Compártelo, esto está bueno, esto también es bueno, compártelo, compártelo. Ahí se la ley para pararse, ahí se la ley para pararse. no se la ley con ideas, pero que no se la ley con el futuro, que es el cambio y que se caiga la propiedad en la televisión. ¿La diferencia que va a tener Esteban con Yo Tué es porque tú mismo no sabes quién era Yo Tué porque vi lo que Yo Tué hizo contigo y eso me hizo despertar de quién era Yo Tué, de saber quién era realidad Yo Tué Romero es lo que pasa. ¿Quién es el mentiroso el mentiroso aquí, familia? ¿Quién miente de estas dos personas? Obvio, uno de los dos tiene que estar mintiendo. ¿Quién miente? Según tú. Según tú. Según tú que me estás viendo. ¿Quién miente? ¿Esteban o el Funky? ¿Cuál de los dos está mintiendo? ¿Cuál de los dos es el que está mintiendo? Porque uno de los dos tiene que estar mintiendo. ¿Quién? ¿Es Esteban acaso loco de salir en una red social a decir que el Funky es un mentiroso prácticamente como lo está haciendo quedar como un mentiroso aquí en este live que hizo diciéndole que no le rinda más a Yo Tué que va hasta allá de sumisión porque eso es lo que yo estoy viendo en las palabras de Esteban. ¿Quién miente aquí? Según tú según tú que me estás pidiendo ¿Quién tiene la verdad aquí de estos dos seres humanos? Funky es lo que yo siento es lo que tú me creaste a mí por Yo Tué por Yo Ver lo que Yo Tué hacía contigo como te utilizaba como te prometía como te decía y te dejaba tirado ahí en una esquina vamos a seguir vamos a seguir escuchando el Funky que se va a poner mejor más bueno compártelo 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 son personales no tenemos que darle a la palestra de la calle y que la gente se... ¿qué estás haciendo tú aquí se levanta la palestra? y es lo que lo estoy diciendo son pequeñases que como quiera que sea manchan el trabajo realizado por uno mismo porque no hemos estado efectuando con patria en vida entonces voy a tocar las cosas que tocó en esa entrevista para hacerle a él por supuesto y a las personas porque me están preguntando ¿eh? ¿por qué tú? ¿dónde está esto el novio? cuando me dé la gana cuando yo me sienta en condiciones de contestar y dar una respuesta concreta a las cosas no, Mario no ha dicho eso Esteban en esta entrevista habla de que Yotueel se está aprovechando de lo que es patria y vida que Yotueel ha sido oportunista etcétera 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 ustedes saben vamos a empezar por una cosa Yotueel es un artista Yotueel es un músico oye esto a visito lo que dice el funk y de Yotueel oye esto a visito ¿sabes por qué? porque hizo una canción para el pueblo la idea mira yo quiero que ustedes vean este comentario que está aquí y lo voy a ver si lo puedo dejar enclado no puedo dejarlo enclado sin fijar el comentario dejé fijado el comentario ese dice Yotueel este tipo me hizo bajar de al ganta y dejar mi trabajo para que bajara recoger a funky que voy a firmar para que yo fuera el representante y nos dejó titado en la calle este fue el hombre que tuvo que dormir con el funky en un banco porque Yotueel dejó al funky regado en la calle ahí está Yotueel que me está dando mentir Davidcito oye lo que está diciendo el funky entiendo que lo que hayan sumado otros artistas otras personas es diferente pero la idea de la canción la idea de patrullidad de Yotueel y Beatriz a ver déjame explicarle al funky porque funky esto no lo tiene uno puede entender porque esto esto por exámenes lo vale muy fuerte muy rápido por procesar esta tarde mira Yotueel buscó a Michael en Cuba primero porque Davidcito está ahí se lo dijo mira para allá que están estacionados con los perros dentro de Cuba segundo había acabado de suceder la huelga de San Isidio estábamos en el ojo de los medios públicos todo el mundo quería saber qué pasaba con San Isidio a él le convino mismo porque no tuvo porque no se fue caudillo que Michael formara parte de la canción porque necesitaban darle credibilidad a esa canción de lucha porque él ya hizo una canción antes y no tuvo el impacto con Patria ¿sabes por qué? porque él necesitaba darle credibilidad a esta canción y que es más que con Michael Olson porque estaba dentro de Cuba dando un berro durísimo pero en ese momento que estaba dentro de Cuba también entonces él necesitaba reafirmar esto esta canción es por eso que he buscado a Michael dentro de Cuba dame la vuelta a la cámara para seguir eso no lo puede escuchar una canción un documental no va a tumbar una dictadura eso está muy claro ¿qué más podemos pedirle a un artista? ¿qué más pueden pedirle a mí? un documental música que uso mi música uso mi herramienta uso mi arte para hablar en nombre pero bueno no es que tú vas a hacer música tú vas a hacer música muy corta esta tarea tienes que cantar de eso si no cantas eso ¿qué vas a hacer? vamos a seguir escuchando como si vayan yo no creo que yo no creo que tú crees yo no creo que tú crees el mío tú crees lo que te hagan a creer denunciar las cosas que están pasando en mi país en mi país en mi país en mi país y es que herramientas de medios de comunicación con las personas así me dió a conocer y así se dio a conocer los derechos autores de patria y vida desde Cuba que hubo un problema se acuerdan recuerdan que el SEM no tuvo acuerdo más por ciento que él tú sabes qué pasa son que lo que pasa es que tú no tienes el valor de que las cosas como son viste desde Cuba ese tipo dijo que es personal gente de zona de SEM y él que renunciaban a la regalía de la canción para mi vida ¿sabes para qué? número uno para dárselo a San Isidro y número dos para los presos políticos renunciaban a la regalía mira con la regalía para mi vida renunciaban a la regalía para dárselo a los presos políticos salud y bendiciones Feni del Illuminati Alejo mi hermano salud y bendiciones gracias por estar activo con nosotros aquí Alfredo Rodríguez escucha bien que esto se pone caliente porque Esteban va a hacer declaraciones aquí importantes que tú tienes que escuchar para que mañana no me llames diciéndome Tiffany tú le tienes manía funky porque tú le tienes manía funky no quédate aquí con la copla que te voy a dar yo quédate con esta copla porque no hay nada no hay nadie que te diga una verdad tan verdadera tan verídica como una persona despechada como una persona que se siente traicionada dolida abandonada no hay nadie que te hable más claro que Esteban ahora mismo escucha lo que te va a decir atiende y hay un video y todo que a la mujer le cuesta la caja a mí no entras a ningún unión bueno eso se llevó a mesa y todo el mundo estuvo no voy a decir la palabra contento sino bueno sí contento todo el mundo estuvo contigo siento que le tocó a cada uno con el derecho que le tocó a cada uno y eso desde Cuba ya se había solucionado es decir que yo no tengo ningún tipo de problema con los concientos de plata y vida pues por la raíz ¿cómo sabes que estoy aquí en vivo? no hay nada que me cae ahora no me he dado las cosas correctamente porque eso necesita papel de derecho y todo cosas y cosas que lleve a este tú sabes por qué no te he dado las cosas correctas son que yo hablo las cosas como son porque lo tuve te puso un abogado cuando tú llegaste aquí que el abogado no te había hecho ningún papel te viste cuenta ahora y tuviste que cambiar de abogado y buscar alguien que te ayude con otro abogado porque esa fecha ya tuviera un año en ese país y el abogado que te puso lo tuve no te ha hecho nada ¿tú sabes por qué mijo? porque no le importaba que tú puedas ganar vamos a seguir escuchando este funky toma tu parte voy a decir con el funky está ahí y es con tiempo pero lo que está ahí está ahí yo estoy claro mucho entonces como me ha ido diciendo yo como él es artista lo que haga madre y vida o lo que está haciendo madre y vida es de lo tuve usted está escuchando esto es lo que vengo diciendo cerrado todo el que se ponga un blog de patria y vida todo el que hago cualquier cosa patria y vida tiene que darle a lo tuve porque la frase es de lo tuve lo tuve inventó la frase ahora la frase es de lo tuve patria y vida es de lo tuve y de la mujer y todo lo que se haga escucha que se calentó esto ahora ahora es que se calienta escucha presta atención la gran mayoría que han comido con la dictadura eso se llama continuidad y tú mejor que nadie sabes que yo estoy aquí lo primero que tú me dijiste a mí era que Jotuer era un descarado que te dejó durmiendo en un bote en un bote en un bote te dejó en los ordenes te dejó durmiendo Jotuer y te dijo que él te humilló a terminar de tren que te la buscara tú como tú pudieras esas fueron las palabras que te dijo Jotuer exactamente en esto aquí tú dices que Mike y el Maduro están presos por patria y cuando Mike y el Maduro están presos por hacer activismo dentro de Cuba porque hay la libertad cosas funky que tú no conoces tú sabes cuántas candelas han metido aquí en Miami tratando de decirle a la gente que sí el funky sí ya sí el funky estaba en Cuba el funky sí formaba parte de San Isidro sabiendo yo sabiendo yo Esteban Rodríguez que es mentira sabiendo yo que es mentira lo escuchaste de la boca de Esteban Rodríguez tú sabes cuántas candelas me he metido yo aquí defendiendo al funky de que sí de que sí he estado en manifestaciones que sí que sí ha hecho y sabiendo yo que es mentira esto confirma esto Esteban claro cuando yo le puse el debo al funky llamó llamó a mi a mi programa llamó a mi programa y dijo esto escucha porque muchas veces la persona ha oído los comentarios del funky el funky que hizo el funky bueno yo recuerdo el funky el día el día en abril cuando estuvo en la calle que la famosa la famosa foto de la famosa con la esposa esa foto de hecho se ha vuelto viral fue con una directa que hizo el funky que estaba ahí ok la gente decía que el funky no había hecho el músico con el tatalaje la marca de patria y vida que había hecho muy poca Díaz Carajo Díaz Carajo una canción que hizo con Michael Osopo se grabó en Cuba y también fue frontal contra el régimen y eso yo incluso hablaba con el funky y vi la directa que tú compartiste el funky y en un momento atacó a Aldo a lo mejor pudo decir para malas interpretaciones tú lo interpretaste de tu forma alguna o de otra forma porque que yo sepa Aldo y él bueno de hecho el último concierto que estuvo aquí Aldo que yo estuve también yo voy a hacer una foto y todo junto involucrando a la gente que de verdad está puesta mira como lo intentan involucrar para limpiarle la fachada no la fachada al funky atiende yo estoy claro clarísimo y todo estaba bien había un conflicto y yo pienso de que si de verdad no estamos interesados por la libertad de Cuba y no importa la libertad de Cuba creemos creo que estas cosas que estamos bueno yo no voy a decir que estás haciendo por contenido no sé por lo que quieras hacer pero a fin lo que estás haciendo lo que estás creando es una separación entre dos artistas que están defendiendo la libertad de Cuba cada uno a su punto de vista uno a un nivel otro a otro nivel no importa lo que importa es que tenemos un sueño en común y es la dictadura exacto exacto yo no estoy intentando que eso se cree que se cree una polémica entre él y Aldo al contrario yo simplemente le estoy reclamando que él tiene que ver de qué manera se expresa para que no suceda eso porque si tú te fijas en la pregunta que le hizo o sea que Esteban venía siendo como como el que limpiaba el corral de puerco del funky hasta que ya huele a corral de puerco cuando tú es lo que yo siempre digo cuando tú limpias corral de puerco al final del día vas a terminar oliendo a corral de puerco vas a terminar oliendo a cochino si me entiendes y es lo que le está pasando a Esteban ahora que quiere en un despecho loco quiere salvar su credibilidad pero no la tiene no la tiene porque un tipo que en su momento limpió la imagen de una persona que no hizo nada por la libertad de Cuba que ahora salga diciendo primero salió no porque el funky se hizo y ahora sale reconociendo que en un acto de dolor el funky no hizo nada el funky no no dijo nada escúchalo tú mismo escúchalo por ti escúchalo de su propia boca no de la mía escúchalo de la boca de Esteban que fue lo que hizo el funky sabiendo que el funky nunca fue un parte de San Isidro sabiendo que el funky lo que se le encontró en la esquina sabiendo yo que el funky lo que se le encontró en la esquina y fue honesto porque lo que iba a decir sabiendo que el funky lo que se le encontró en la esquina que nos dicen que le llamaban picobotella que no podía haber una botella que aquello era para arriba de la botella todo el tiempo si me entiendes tenía el síndrome del dame un traguito ahí oye dame un traguito un traguito el síndrome del dame un traguito ahí escucho el funky nunca formó parte de una manifestación el funky nunca una manifestación que tuviste funky tú recuerdas bro funky tú recuerdas el día 30 de abril cuando yo estaba en la esquina del obispo y aguacate venías pasando y me interesa todo ese tema y te dije voy a hacer una manifestación para exigir ver a Luis Manuel y tú me dijiste suerte es mío ah en esa fecha Luis Manuel no era hermano tuyo suerte es mío en esa fecha no te importaba la libertad de Cuba no funky en esa época cuando estaba Luis Manuel en su casa en juez de hambre Luis Manuel que estaba haciendo una manifestación yo en obispo obispo sí yo era de gente y tú parabas ahí en esa época Michael y Luis Manuel eran amigos tuyos ¿eh? tú me hablas a mí de que tú no sabes por qué yo tengo el resentimiento cuando yo te lo porque yo no tú me hablas a mí de que es fuerte más la mía que tú de la sed hay hablas incluso que viste el documental cuando fuimos al documental porque todo esto para las personas están conectadas a mí en el país todo esto viene a raíz de que yo manifesté mi inconformidad con el documental Padre y Vida porque para mí era una mierda el documental Padre y Vida porque tú no puedes entender que la lucha de Cuba empezó cuando se trató la razón por mi vida y las personas que venían antes las personas que lucharon que murieron por la libertad de Cuba ¿dónde se recoge eso ahí? ¿dónde se recoge eso ahí? ¿dónde se recoge eso ahí? lo que pasa es que el otro engripió este buen usuario carente carente de ideas propias carente de una pila de cosas y ha decidido salir ahora a dar esta obería pero es mejor que nadie sabe es mejor que nadie sabe el funky de Cuba yo voy a decir el funky de Cuba en Cuba no hizo nada y lo que dicen es verdad dice por aquí el feed de Tiffany como dice el Javi saludo a Papo el Loco que nos está viendo desde Cuba él fue como un puro para Aldo mi saludo mi saludo por aquí mi hermanito saludo y bendiciones gracias por estar activo con nosotros en Tiffany Record TV y esto es la punta del iceberg es la punta del iceberg ok mira como a los niveles que trabajan esta gente y esto todo esto es estado por la misma seguridad del estado porque estas cosas son las que te confunden a ti y hacen que tú como cubano entres en el descaro y en la doble moral y siga diciendo si esta gente mira el bayú que tienen y el relajo que tienen vamos a seguir en el descaro para eso es que forman todo esto este es el final que le quiere dar la dictadura con esto se cierra el círculo Michael Osorbo preso Luis Manuel Otero Alcántara preso José Daniel Ferrer preso y esta gente en la bachata no que yo no dije no que yo si dije no que si la lucha no que si la lucha y entonces tú que estás desde fuera viendo todo esto es un cuento todo esto es mentira déjame ir al final de la jornada tomarme mi agua de cerveza de cristal que venden esa gente con coronavirus allí en la isla así total mira esta gente como andan a la mazamba a la bartola ya me entendiste ese es el final ese es el trabajo final del equipo del equipo del equipo este del equipo este así hay que decirlo así ese es el trabajo final del equipo este vista larga con esta gente que esta gente se piensa aún se piensa aún que nosotros somos estúpidos este es el fin mira cobarde mente porque después uno puede hablar más de un hombre cada vez más de un hombre más de un hombre y salir ahora en una directa hablando de esto y aquí está puesto el comienzo si la gente quiere si la gente quiere busquen ahí la visita en bien la invitación para que usted vea que ese fue el hombre que provocó la conexión la patria y vida la que unió todo el mundo fue ese mismo y ahí dejo el comentario de lo que pasó en la vida real con el funky saludo como están presos los más de mil 200 presos políticos tú mejor que nadie el funky sabe que eres el menos indicado para decir que tú no quieres que quién eres tú para decir que tú no quieres si en Cuba tú no hacías nada en Cuba no te hagan en manos no te hagan en manos la boca de decir que tú en Cuba que tú en Cuba no hiciste nada ahora aquí vuelves a caer en lo mismo el mismo descaro de rendirle ayuntó a Romero yo voy a seguir diciendo lo que me da la gana a mí porque es mi verdad no me importa lo que comenten a la gente porque yo sí sé lo que yo hice yo sí sé lo que yo pude hacer lo que pude haber quedado a hacer yo por hoy yo por hoy métete en la cabeza estoy aquí en este país porque sí apostas por la vida aunque no me sentas en el mar de que si no que si ellos no se fueron se ganaron parientes por ti no, 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 no todos ustedes saben que son mentiras ya basta de jugar y manipular ya basta de jugar y manipular tú sabes porque nadie lo que me duele de todo esto es que como tú mismo te dices que tú no sabes qué es lo que pasó con Dios cuando tú fuiste la persona que me dirigió todas las cosas la que me abrió los ojos de Dios porque yo no conocía a Dios de ningún lado es que me dijo mira Dios cómo me viene mira Dios todo lo que me ha hecho mira Dios lo que ha hecho que está ayudando a Michael le toca ayudar a Michael lástima fuera que él no ayudara a Michael con todo el dinero que yo tuviera cogido a patria y vida con una falta de respeto a Michael no él debería ayudar a los 1200 pesos políticos ahí en Cuba él debería ayudar a los 1200 pesos políticos ahí en Cuba no a Michael solo no me llamas a mí que tú que tú que tú que tú que tú que tú que yo no estoy mira para acá porque yo no voy a poner para la de nunca eso estaba diciendo que tú que tú eso no sirve como a mí yo sé que tú tienes que ver con la seguridad de Estado mira para acá mira para acá tú tienes que ver con la seguridad de Estado tú no que simplemente una persona que te chocaste las cosas de esquina llegaste al estudio estaba grabando Michael Michael te metió la canción para tu vida y ya pero tú no que tuviste la huelga es que tú no sabes ni de cuándo se creen en el sitio tú no sabes nada amigo y supuestamente Esteban a mí me mintió en mi cara porque si si es así como tú estás diciendo Esteban tú a mí me dijiste que está grabado en la directa que yo hice donde hablaste tú y habló el funky tú me mentiste en mi cara descaradamente tú me dijiste a mí que el funky era el encargado de guardar los teléfonos móviles eso me dijiste tú está grabado me acuerdo como si fuera ahora mismo usted me dijo así por teléfono usted me dijo a mí en mi cara hoy el funky si participó activamente el funky era el hombre encargado de guardar los teléfonos móviles cuando nosotros estábamos protestando y ahora tú estás diciendo que el funky no hizo nada ay por Dios la virgen caballero santo baja ya señor baja ya y no permita que Esteban siga engordando porque va a explotar fíjate señor va a explotar cuando Esteban siga comiendo como está comiendo va a explotar ahí te lo dejo tú no sabes nada tú sabes muchachos de la que pasó tú sabes que fue ese tú sabes quién provocó esto yo tuve porque yo luego yo leí yo tuve yo leí y yo tuve en jimplau el funky el funky me va a rir me va a rir me va a rir de abogado sabiendo él sabiendo él que yo Esteban si conozco que pudo él hecho el funky yo no pudo haber hecho que no pudo que pudo haber hecho muchas cosas que es casi nada 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 como vengo me hago un mickey me dijo a mí que conozco el funky y yo cae a la boca y yo cae a la boca pero bueno hay una verdad mi hermano lo quiero comparto con pantalla directa y nada hay veces que la tradición viene de la mano que me voy a esperar en este caso vino la mano el funky la persona que yo le quedé aquí lo escuchaste tú con tus propios oídos espero no haber tergiversado espero no haber tergiversado nada ok espero no haber tergiversado absolutamente pero nada ya ahora ya mañana no quisiera que mañana me llamara alguien o que ahorita por Instagram me mandara alguien con un perfil falso unos mensajes diciéndome absolutamente diciéndome absolutamente nada ok espero espero que no me que no me llame nadie ni me escriba nadie porque el funky es un héroe y tú te tienes que lavar la boca antes de hablar no ven a mamárselo al funky para la Florida ok pero espero que no vengas a decirme absolutamente absolutamente nada espero que te haya quedado esto más que más que más que claro vámonos 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 porque hay tiradera oye te dije que cogiera palomita que esto se ponía bueno hay tiradera y quiero quiero echarle un vistazo contigo quiero echarle un vistazo contigo aquí Raudel Escuadrón Patriota me dijeron que barrió el piso con Molano como si fuera aquello un mopo viejo imagínate tú no esperaba menos oye lo raro sería lo raro sería que lo raro sería que la tiradera de Raudel de Escuadrón Patriota fuera una una porquería eso sería lo raro ok pero pero viniendo de Raudel yo no sé como a Molano se le ocurre vamos a echarle un vistazo a ver Tiffany ¿qué pasó? ¿qué fue? Tiffany sabes muy bien que tú llevas tu denuncia ¿por qué? te voy a denunciar ¿qué te dice? ¿qué te dice? sí, sí Tiffany Tiffany violó todo ay pobrecito lo violé ay te violé mira te hice lo mismo que le va a hacer ahora mismo Raudel de Escuadrón a Molano escucha escucha como suena escucha como suena esto vamos allá familia esto suena de esta manera desde Sevilla que antes de hacer no había que pensarlo oye esto es melodía música para mis oídos yo sabía que esto iba a ser el intro yo sabía que esto venía esto venía por ahí ya esto me da al final parece que Marichal lo obligó coño Raude aunque sea una mala palabra dile aunque sea yegua vaya Raude yo sé que tú no eres de decir mala palabra pero dile aunque sea yegua yo me imagino esa discusión en el estudio de Marichal diciéndole coño Raude acabáyanle un poquito un poquito dile un que sea yo que sea que le vas a taladrar algo bueno ponle ahí ponle ahí que es una yegua ya oye y se la soltó de verdad mi hermano me gusta me gusta tu tiradera una cosa fresca una cosa fresca fresca super fresca de verdad que sí no creo que Molano tenga con qué responderte con qué responderte a esto realmente no creo que tenga con qué responderte no sean abusadores caballeros que de verdad no pongan más esos muchachos a pasar trabajo ahora Molano a buscar a alguien que le escriba para responderle a Raude no porque va a querer va a querer montarse va a querer montarse una respuesta para responderle a un rapero yo te respondería Raude yo si fuera rapero obvio yo tengo orgullo moral dignidad valores principios esas cosas si me entiendes yo te respondería no sé Molano primeramente tendrás que buscar a ver con qué te respondes a ver qué qué se le puede decir a Raude voy a ayudar a Molano Molano presta atención que te voy a dar idea para que le hagas una tiradera a Raude con qué se le puede hacer una tiradera a Raude de escuadrón imagínate tú denle una idea a Molano ahí familia ayuden a Molano a que le haga una tiradera ahí a Raude de escuadrón ahí escríbanle ahí a su Instagram ahí coño mira Molano cuando tú le vayas a hacer la tiradera a Raude escríbele esto escríbele lo otro así así que ya tú sabes déjame encender el teléfono por si quieres llamar puedes hacerlo el número que te va a estar saliendo ahora mismo en pantalla es el más 44 7 5 6 1 36 9 1 7 4 puedes llamar para acá dame tu humilde opinión que tú crees de todo en general aguanto 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 llamada aguanto todavía llamada familia al final de nuestro video así que ya tú sabes llama para acá dame tu humilde opinión que tú crees te pareció buena la tiradera Raude te pareció que fue suave con Molano le podía haber dicho más cosas tú crees que Molano Molano le responda llama para acá y dame dame tu humilde opinión dame tu humilde opinión dime que tú crees que tú piensas al respecto de todo esto menos mal que tenía el teléfono apagado porque las llamadas estaban entrando a full estaban ya entrando la llamada llama para acá llama para acá y dame tu humilde opinión que estoy a la espera dice por aquí tu Olofín en la tierra ahí tiene reacción a ver qué tal a ver qué tal va con este con este misil subdirigido ay por favor oye háblate mi hermano que vuelta bendiciones mi hermanito déjame hacerte la conexión un momentico ahí espérate déjame hacerte la conexión ahí un momentico con las máquinas y que volaba mi hermanito oye bendiciones bendiciones para la gente ya estamos mirando el corazón oye 310 acérdelo o tú él lo vaticinó Candyman a que sí no pero a Candyman no le podemos creer porque Candyman es el loquito del barrio si me entiende entonces él es droga pero bueno es porque quiere darle más caso a un loco o a un cuento como viste ya que he dicho por esa parte ahí Esteban ahí Esteban la otra parte también con el que buscó fue a Aldo cuando para de vida otra más que se le fue a Esteban ahí porque primero que llamaron fue a Aldo para esa canción y Aldo se la odió y le dijo a ellos que no entonces ahí fue cuando entró en el juego el Funky y Mike que los socos pero pero a quien se le ocurre mi hermano ver que en esa canción iba a participar a gente de zona y hacerme bueno si me entiende a quien se le ocurre decir una persona con respeto que de verdad quiere la libertad de Cuba después de ver para toda la falta de respeto y todas las dobles moralidades que se han prestado a esa gente si me entiende quien va a ser el valiente que va a decir bueno si vamos a hacer una canción a la libertad de Cuba el pedido lo ha dicho el mismo el mismo juego lo ha dicho en la directa que a ellos fueron los primeros que se les juntaron y este tenía tremenda rendidera con Ardo y después cogieron a estos pobres muchachos allá en Cuba valientes estos valientes hombres y los utilizaron los utilizaron porque la necesidad a veces te sigue y y no ven las tallas porque el mismo Mike que no quería ningún 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 tipo de afinidad con el Seme Bueno él sabía quiénes eran esa gente pero bueno terminó siendo su padrino yo vi a Michael Osorbo diciéndole se me llena padrino y todo ¿sabes? padrino padrino no no los cogieron de punta de lanza los cogieron de punta de lanza el Mike siendo un tanque y todo que ha habido unas miles de años presos y mira no sé no vio o lo vio y se cayó pero y ya tú sabes el Funky también atacó a los aldeanos diciendo en un programa entonces yo creo que Esteban sí yo creo que Esteban lo que se cansó del descaro y explotó bueno más le vale yo creo yo creo que se cansó yo creo que se cansó del descaro y fue tanto el descaro que hubo una directa que él lo dice aquí hay un grupo de personas en Miami en un chat de influencia gente de esta sí que si no que si no que si no están en la línea de ellos en la línea de lucha que tienen ellos y dice algo ya están en su duda y el chamaco el chamaco de mi punto de vista se cansó se cansó del descaro porque un hombre que es verdad eso salió en los videos ahí el dinero va a ser para parte de vida este dinero es una tú sabes va a ser para el movimiento San Isidro y nada y ya resulta ser que se lo están repartiendo entre todos no y la parte de modano para que si 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 un abrazo Un abrazo, un abrazo mi hermanito Un abrazo guay, dale, cuídate por ahí mi hermano Oye, dale, llama pa' acá, llama pa' acá Que recibimos, aguantamos llamada Llama pa' acá Llama pa' acá Dale Oye, a qué volar mi hermano, salud y bendiciones Oye, qué vuelta Dime si te cuadra esto Dime si te cuadra esto Señoras y señores Las niñas y señoritas Así le dijeron a Molano hoy Qué hola Ay, madre Esa es la bellísima diosa Qué hola, bien bonito Qué vuelta Buenas tardes, noche Y buenas madrugadas Madrugadas por aquí, estamos madrugando Pa' que tú veas No hacer, al final como hemos visto En la punta del iceberg Muchas cosas van a ir saliendo Si no se atajan ellos, entre ellos Y se arreglan entre ellos Escondidas Van a salir muchas cosas Hay cosas que nunca Lo van a poder esconder Porque No se hablan tampoco Ni se han hablado antes Mucha profundidad Porque No hay necesidad de eso ¿Me entiendes? Pero antes de que pasara todo Y de que eso Todo el mundo sabe Que la gente de la cueva Hablaba Aldo Tiene canciones Donde le mandaba su saludo A los hermanos de San Isidro Y en un momento De una fecha Después Aldo dejó de mandarle Ese mensaje Exacto ¿Me entiendes? Y la gente tiene que sacar Conclusiones ¿Por qué es que el mensaje Se dejó de dar? ¿Me entiendes? Cuando El hombre Tú sabes que nunca Dejaba a nadie morir Si no se mató Antes Esa persona ¿Me entiendes? Y entonces Michael Cita Preso Ha sido un valiente Un varón Sobre sus ideales Funky también Todos A veces muchachos Son buenos muchachos Pero como hombres Al fines Tienen fallos Y situaciones en su vida A los cuales A veces tú puedes Tratar de De redimir Sobre ese fallo Pero hay veces Que no hay manera De cómo redimir Un fallo de ese nivel Porque aquí estamos hablando De la libertad Y unos ideales Estamos hablando De cualquier cosa Estamos hablando De la libertad De Cuba, bro No, espera Tú no puedes poner Por encima de eso Intereses personales Ni nada De esas situaciones A que no sea algo De gran envergadura ¿Me entiendes? Decir Un familiar Que necesite No sé Una situación X Y ya tú tengas Que embolarte tú Y hacerlo por tu familia Pero realmente Tú no puedes Irte por encima De esas cosas Y todo el mundo Sabe Que estas fallas De que porque ahí Tú pusiste un pedazo Donde Esteban Salía diciendo Lavando al Funky ¿Te acuerdas? Te acuerdas Me dijo Miki El Funky Era el que sujetaba Los teléfonos De San Isidro El Funky Era el hombre Encargado De guardar Los teléfonos No se me olvida Nunca Oye Como si me lo estuviese Diciendo ahora El problema El problema El problema De estos chamacos De Michael Y de Funky Es que ellos Habían tenido Un problema Con esa gente Con Con Marichal Habían tenido Un problema Con Todo fue por un tema Que iban a hacer Un background Que Marichal Le mandó Incluso Para que se montaran Y ellos terminaron Haciendo Su propia canción Arriba de De ese background Con la cara Tan dura Además ¿Sabes? Porque la cara dura Pero tú sabes Que el background Era de internet Pero no importa La idea Era propia Exacto ¿Me entiendes? Para poder hacer Una cosa bonita Y ellos se robaron Ese background Porque eso se llama Así Eso no va de otra manera Se robaron Un background Se montaron Un background Cuando Fueron a discutir Lo que en este caso Fue del hielo Que le iba a hacer Porque ustedes hicieron eso Ellos Ah, no Ah, que si Ah, es un pájaro volando Y que se habían montado En la canción Porque ya él había escuchado La canción Ya la gente Tiene que ir sacando cuenta Por donde Tienen las películas Detectivos Y la enemistad O el alejamiento Que existe Que no es una enemistad Es un alejamiento Porque se deja la gente En su lugar De estos chamacos ¿Me entiendes? Después de eso Viendo Patria y Vida Todo el mundo sabe Que ahí salió Ya hablando el consorte Salió antes Diciendo Todo el mundo sabe Cómo es la historia De Patria y Vida Estoy unido en Patria y Vida Y yo estoy en la bozada Con quien tú sabes Para que se montaran En Patria y Vida No hay Patria y Vida Entonces estos muchachos En Cuba Claro Están en Cuba Están en situaciones Todas las promesas Promesas perdidas Que se habló muchísimo Esto es para la gente De San Isidro Esto va a ser así Mira hoy Hoy se está viendo Todo el descaro ¿Me entiendes? Porque es así Estos chamacos Se están viendo Hace rato Aquí estamos hablando Ahora mismo Tú le estás haciendo un trabajo En la noche Estás hablando de Funky Pero yo tú Elegí a un tipo Que hace Tiene una Unos Unos Estos extraños Que son Super Super Se dicen Primero no está muy bien Claro su historia Con los borichas Y todo lo que pasó Con esta gente Con Roldán Y con él Que eso no está bonito Ahí tampoco Y ahora le mete De toque a esta gente Aquí Donde todo el mundo Salía Que se regalía Que se dame Que se por allá Y todo el mundo En una situación De dinero Es lo que yo te digo De que se iba a vender Unos tu logo Con el logo De Patria y Vida Que situación San fea Y la cerveza Pero es lo que yo te digo Feni Tiempo al tiempo El tiempo es la clave De todo El tiempo Es la clave Y entonces Ahí La gente del mundo sabe Funky sabe Si él está escuchando ahí Que él va a los conciertos De esta gente Pero a él Nadie le hace caso Eso que te dijo Aquí este es una mentira El va y va Están por allá Por lejos Por allá Y si Vienen se tiran una foto Pero no es De la cognitiva De la gente Tú sabes Que siempre se al piquete De los chamangos Que están ahí En la calle Y al final Va junto Todo el mundo Todo muy molado Si no quiere ir más Tampoco que no vaya Para que no haga pasar A la gente Por un poco Nadie se va a poner Bravo Nadie se va a poner Bravo El más Funky 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 Si estás viendo esto Por favor No hace falta Que vayas A la escala Ahora el día 27 Que no te soportan No haga pasar A la gente Un mal rato Que no te soportan No pasa Ellos son decentes Son decentes Y les Sabes Es un poquito Incómodo La situación Tenerte que decir Tira para allá Gila Gila Si me entiendes Pero bueno Ya te lo decimos Desde aquí No pase por ahí No pase por ahí Y ni llame más Ningún rapero No quieren saber Ninguno de ti Porque te están viendo El plumero No lo hagas A él Tiene tema Con esta gente Y es su primo Es un hombre Que lo quiere mucho Lo respetan mucho Un tipo en el rap Un psique Lo respetan mucho Me entiendes Una trayectoria Y es su primo Me entiendes Muchas de las cosas Siempre Que hay Aquí es Respeto a la familia Respeto a los hermanos Respeto a la Y eso se respeta ¿Me entiendes? Pero ese respeto No va a ir por encima De una mala situación A una De una equis Se mantiene en su lugar Y él está Es que una cosa No tiene nada que ver Con la otra El QD no tiene nada que ver Con la falta de respeto Del Funky ¿Sabes? Claro El Raúl El Raúl Es más tranquilo Raúl sí lo ha dejado Cantar en sus conciertos Le ha dejado Un espacio ¿Sabes cómo es Raúl? El Raúl es otra Es el más Más condescendiente Con esas cosas Pero es así Esta gente Tiene una manera Ahora Que no No ha compaginado Si no estuvieran juntos Si no El Funky estuviera ahí Si él antes de que todo esto pasara Él cantaba con ellos Había fichuría con ellos Canciones Y yo lo veía venir Yo pensaba que iba a venir por ahí Pero cuando lo veo Montaba en Patrivilla Ya dije Ahí se quedó Ahí Con ese lugar Ok 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 Mi hermanita Monsecuentrame tu opinión Siempre ahí Ya tú sabes Y mantened Más tanto Todo Déjame mandarle saludos ahí a toda la gente de Chá, a los buenos, a Marqueti, al Man, a Paco, ahí está Alfredo, a Cere, que es Papo el Loco, a Padre, casi como un padre, para el aldeano, a Cere, que siempre lo nombra en sus canciones, le ponga el Chá, ahí saludo. Saludos ahí, Saludos, Papo el Loco, saludos y bendiciones, mi hermano, parte de Fueni, el Illuminati, de toda la cueva ahí, saludos, saludos ahí. Saludos, saludos a Ciri Mocoda, saludos a Patrolofen, saludos a todos los buenos, Cere, hay una pila de gente buena, a Zulay, para toda la gente que son buenas, Cere, los medios que están ahí, ¿sabes? ¿Y a Papito no le va a mandar un saludo? Papito está ahí, ¿sabes? Él siempre, él no se pierde un programa de nosotros, aunque lo tenemos bloqueado, si mire, no puede comentar, pero él no se pierde un programa de nosotros. Ah, coño, papitín, papitín, llégate, llégate ahí el 21 de mayo, 27 de mayo, 27 de mayo, en la escala ahí, la cueva se revienta, papito, te quedes ahí, Fueni te va a estar esperando en la puerta. En la puerta, en la puerta, en la puerta. Dale, mi hermano, dale, Salud. Yo me voy a hacer la vocecita, la vocecita de lo que era ahí, guara. Amo este equipo, ámolo, 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 dale. Dale, dale, salud, bendiciones, mi hermanito, dale. Gracias por llamar. Oye, ya tú sabes. Oye, ya tú sabes, el día 22 de abril, la diosa reventando el huasco y el 27, la cueva, partiendo, partiendo la escala. Tú no puedes faltar ahí. Oye, llama para acá, dame tu humilde opinión. Aguanto tu llamada. Dale, tira, tira, tira para acá. Llama para acá, que aguanto. Aguanto tu llamada. Tira ahí, tira para acá. Aló, aló. Oye, oye. Aló, vuelto a hacerle que volar. Que volar, mi hermano. Aló. Aló, ¿me escuchas? Aló. Aló. Hola, ¿qué tal? Escúchame. ¿Qué tiene que decirme usted? Hola, hola. Aló. Te escucho, te escucho. Que volar. Te escucho. Te escucho, te escucho. No me escucha. Oye, repite, repite, repite la llamada. Repite la llamada. Saludos, Rocío, Tiffany. No te soporto hablando así. Je, 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 je. Ay, coño. Voy a salir contigo. Oye, llama para acá, que aguanto. Tu última llamada. Llama, 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 llama para acá. Llama para acá. Llama para acá. Dice Alejo por aquí, caballero. vayan pal pal P.V oye mi hermano que hola salud bendiciones hola bendiciones mi hermano eso es una intervención comunista ahí queriendo interrumpir mi humilde opinión bueno compadre el cuadro eso es por gusto entiendo eso no tiene eso no tiene ni discusión se veía venir tanto la mola estarse metiendo llamando como llamar al diablo no es lo mismo llamarlo que verlo llegar eso es increíble te pareció y lo otro es con respeto al funky alo tu me escuchas si te escucho te escucho te escucho no se escucha yo te escucho bro intervención comunista ahí en la no no yo te escucho bien revisa ahí tu dispositivo que a lo mejor se te está conectando algo algún bluetooth o algo se te está conectando por ahí porque yo te escucho perfectamente oye ustedes lo escuchan ustedes lo escuchan ahí en el chat escríbeme ahí en el chat si lo escuchan no yo te estoy escuchando no yo te estoy escuchando acer deja colgarle para que repita la llamada deja colgarle para que repita la llamada porque si no es por gusto así es imposible oye que pasó con el hermano no sé hacer aquí esperando vuelve a llamar repite la llamada ahí repite la llamada tienes que revisar porque lo mismo se te está conectando un auricular o algo por bluetooth dale repite la llamada que la aguanto la aguanto aquí dice y ese y ese reguero dice por aquí oye dejo eso aquí men todo el mundo está mirando oye familia ya tú sabes llama para acá y dame tu humilde opinión puedes hacerlo el número que está en pantalla al puedes hacerlo el número que está en pantalla al más 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 44 75 6 1 36 9 1 7 4 llama para acá y dame dame tu humilde opinión que hola mi hermano me escuchas ahí o no me escuchas ahí yo te escucho perfectamente tienes que tener cuidado porque a lo mejor tienes un dispositivo de bluetooth que se te está conectando cuando tú estás hablando y por eso se te cae la llamada yo te oigo tú hablas se cae la llamada no tú hablas y yo te escucho no sé si tú me escucharás a mí a lo mejor como está levando para acá te estoy escuchando una cosa no tiene nada que ver con la otra dale dale habla dispara te escucho sé que son los yankees Tiffany mi hermano te escucho aló tú me escuchas aló 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 hola 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 no el hombre no el hombre no el hombre no no está no está para hablar conmigo hoy mi hermano mira si estás viendo el live yo te escucho correctamente aunque tú no me escuchas a mí bueno puedes hablar decirme lo que tú quieras decirme y hablar porque de verdad que es por gusto oye que hola saludos bendiciones háblate qué vuelta no se oye nada yo te no me oye yo te escucho no me escucho se cae la llama no yo te escucho tú no me escuchas aló no se oye ¿será? ¿qué está pasando aquí? ¿seré yo el del problema? pues si yo estaba hablando con Feni el Illuminati ahora tan bien tan tranquilo déjame llamar a Feni ahí a ver si Feni me escucha eso está raro pues yo yo hablé con Feni ahora mismo y el Feni me escuchaba correctamente oye mi hermano ¿qué hola? ¿tú me escuchas ahí? ¿qué hola? ¿qué hola? ¿séreo? ¿tú me escuchas? ¿qué hola? ¿me escuchas o no me escuchas? debo ser yo el del problema a lo mejor no sé a lo mejor ¿me escuchas? Feni ¿tú me escuchas? sí ah no me escuchaba ah debo ser yo el del problema entonces no sé no sé qué es lo que pasa aquí tengo que revisar a ver no pero yo te escucho por aquí se escucha correctamente lo que pasa es que yo toqué una cosa aquí no te escuchaba antes y ahora tú me escuchas ahora tú me escuchas ¿tú me escuchas bien ahí Feni o no? dime ¿no me escuchas? nada por gusto no me vas a escuchar no sé qué es lo que está pasando pero nada no me escuchas oye mi hermanito nada disculpa me estaba probando el micrófono me han llamado dos veces para acá y parece que después que tú me llamaste se jodió todo esto déjame hacerlo aquí sin el teléfono me hackearon me hackearon me hackearon me hackearon de madre dale mi hermano salud y bendición dale dale oye chico qué raro esto no sé no sé qué es lo que pasa déjame desconectarlo y volverlo a conectar no sé qué es lo que pasa esto se está escuchando aquí correctamente no sé ustedes si me escuchan ahí en el chat familia me escuchan en el chat no, no hay problema en el chat todos se escuchan en el chat todo bonito todo lindo a lo mejor es por esto puede ser por esto bueno llama para acá chicos a ver si te puedo coger la llamada así sin sin el equipo llama para acá que aguanto tu llamada déjame llamarlo yo para atrás dice que llama Etefsa que te pincharon la línea aló tú me escuchas me escuchas ahora es que a ti no se te escucha Tiffany ay yo te escucho bien tú me escuchas es como que se oye uno y tú no te escuchas lo que tú dices para acá pero tú me escuchas bien ahora oíste no lo que te iba a decir es que que Raúl del el de Cuadrón Patriota eso era eso era de esperar tanto jugadita molano que ya se la buscó ya eso fue entiendes eso se veía venir eso fue un animal eso fue un otro y lo otro men que te iba a decir del funky men es que eso era sabio entonces están están intrigados ahí y mira ya tanto Dios que reventó la bola ahí por donde mismo por donde mismo empezaron ellos y es lo que te digo Ese Esteban Ese es lo que le está tirando toalla de hace rato porque él sabe y es así mismo y es lo que te digo con respecto a la diosa ahora que la llamó Boncó y el otro todas la buscan porque es la la postalita ¿oíste? la llegada la nueva es la que está trending y ven acá y qué opinión tú tienes tú crees que la radio le debía haber puesto los medios para que ella fuera a hacer la entrevista o te parece bien la actitud de Boncó no la actitud de Boncó no tuvo bien lo que tuvo es maldicha porque ella le buscó una justificación a Boncó de que no tenía transporte cuando hay un Uber para ir hasta ahí a la radio vale 10 pesos y tú sabes qué es lo que la radio esa es la radio Miami es la que trabaja a Boncó la 95.5 esa esa es la tipa y esa gente es lo que te digo le querían dar publicidad lo que a lo mejor ella tenía que haber hablado claro y decirle que tenía una agenda complicada o haberle pasado su equipo de trabajo o decirle a Boncó tú y yo somos hermanos y eso a pasarte con mi equipo de trabajo y que ellos se encarguen de gestionarlo todo no te pongas bravo pero yo trabajo con ellos y Boncó le dijo que lo que sintió fue celos porque dijo que fueron a otros lados y a ellos no lo no lo tuvo en cuenta le dijo una justificación que no tenía transporte cuando todo el mundo sabe que eso con un Uber se resuelve exacto ¿entiendes? eso es bobería y los otros men coño tu socio compadre le tiró duro a Chicho compadre y le dijo sapo ay por Dios deja eso ahí deja eso ahí que puede haber un muerto mira lo que te estoy diciendo y está tragado y le dijo que guapo lo sé qué y está tragado que no hay dinero ay ya 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 y te parece te parece bien a eso que Chicho que quiere sabe ir acorde con la sociedad le esté pasando estas cosas y que se hurlen de él ¿te parece bien? bueno yo lo que sí te digo que a mí yo sí estoy de acuerdo con que le pongan el dedo a Chicho ¿entiendes? Chicho no es porque es que ya te digo ahí por eso es que a otra ola todo el mundo le tiene respeto porque el tipo no perdona él sabe quiénes son los descarados y por qué Chicho se tiene que meter con el gato a ver hazte tú mismo esa pregunta obviamente claro que sí un kurda un kurda que salía a calentar las redes y nada más nada él a veces ni sabía ni dónde estaba conectado oye entonces pues YouTube así mismo decía la directa ¿entiendes? y Chicho lo vio y Chicho lo vio y Chicho y Chicho lo vio y fue allí a fajarse con él coño cuando yo hablé con Chicho yo le voy a preguntar a Chicho cuando yo hablé con Chicho yo le voy a preguntar a Chicho qué fue lo que pasó ahí acuérdate que Chicho estaba de misión en Rusia y de ahí vino a dar a Miami y a hacer guaras con todos los artistas para ver en qué andan los artistas ah bueno como dice otra ola entonces te parece bien que le estafen te parece bien que le estafen y ya él dijo en vivo ahí de que él se iba a regresar a Cuba te parece bien que le estafen ahí que a la esquina que no sé qué que no sé cuánto ese es otro que tiene la barba en remojo te parece que le estafen ahí bien los 10 mil pesos o te parece injusto le están picando cerquita oíste ya lo cogió entre manos el maestro el rey del brete ¿qué tú crees que pase ahí? ¿qué tú esperas? ¿disculpa o tú crees que esto va a continuar y le va a poner el dedo a full a full a full a full a full a full eso mira el rival tú que tienes talla con el rival el rival dijo que le iba a hacer una tiradera ajá y él dijo que y él dijo que lo que eso lo que iba a hacer era chivatería ajá no entiendo lo que te digo porque el rival le iba a decir todas o tres cosas y el rival después dijo no 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 te voy a decir nada te voy a tirar la toalla aparte todo te quiero tú viste lo que el rival salió de nuevo diciéndole de nuevo rana aplastada ay por dios nada no nada no te creo donde fue eso donde yo veo eso en instagram tengo que ir para instagram yo voy para instagram a ver eso en adrián fernández en adrián fernández fue el que lo puso ahí que yo lo vi por la mañana ay por dios no yo voy para allá voy para allá a buscarle eso ahora voy para allá a buscarle eso ahora pero el que encendió la llama fue otra ola que le dijo también a la gente de la esquina caliente de programista de novatos oti se pone de pinga yo espero no tener yo espero no tener nunca yo espero no tener espero no tener nunca que chocar con bendiciones bendiciones mi hermano dale brother dale estamos activos mi hermanito gracias por llamar ahí y darme tu humilde opinión oye aguanto aguanto tu llamada aguanto tu llamada llama llama para acá que aguanto aguanto tu llamada dale tira para acá tira para acá que aguanto tu llamada Alex Marchetti vas a llamarlo vas a esperar a que apague el teléfono para decirme Tiffany le estoy llamando oye familia bueno ya yo me voy a despedir deja apagar el teléfono ahora si me despido gracias por de verdad por pasar tu tiempo conmigo gracias por por ver el video hasta el final gracias por tu humilde opinión gracias por todos los comentarios gracias por compartir gracias por tu like gracias gracias por todo lo que tú haces por este programa por hacer que que cada día crezcamos más gracias por ser parte de mi familia de calentadores y calentadoras de verdad familia he agradecido con usted al 100% contento feliz tremenda tiradera la de Raúd el escuadrón de verdad no esperaba menos no esperaba menos de él estoy contento y feliz también al ver que no me equivocaba con con el Funky y con Esteban que no me equivoqué en ninguno de los momentos que a los cuales yo reaccioné a sus videos veo que tengo mi no mi nivel no de coherencia en talla lo tengo en talla pude darme cuenta de quienes eran esta gente desde el primer momento no le creí ni media palabra así que ya tú sabes qué te puedo decir un día un día genial y estupendo un día genial y estupendo el de hoy realmente un día genial y estupendo me da alegría ver que que las cosas caen por su propio por su propio peso triste es una mezcla agridulce triste pero feliz al mismo tiempo no me gustan los mentirosos así que ya tú sabes familia nos vemos mañana en un próximo live esto está caliente todavía tenemos que reaccionar a la directa de mucho gusto Chicho respondiéndole a Ale Jotaola sobre las declaraciones que dio al respecto de él que le llamó rana rana sarnosa y todas esas cosas estuve viendo por ahí y también vamos a reaccionar voy a buscar ahora lo de lo del rival que me está diciendo este suscriptor este miembro de nuestra nuestra familia en nuestro canal que me estuvo diciendo que el rival también le dijo rana a mucho gusto Chicho así que ya tú sabes mañana es calentadera mañana nos enteramos así que nada familia ahora sí me voy a despedir gracias por estar activo conmigo en Tiffany Record TV búscame en todas las redes sociales como Tiffany Record en Instagram TikTok Twitch hazte miembro bien importante hazte miembro de nuestro canal de esa manera me ayudas a crecer y obviamente también automáticamente entras en la devolución que hacemos todos los meses de 100 dólares si quieres participar automáticamente y olvidarte lo que tienes que hacer es hacerte miembro de nuestro canal si quieres participar colabora con nosotros con Tiffany Record TV con un super chat un super ticket con lo que tú quieras y automáticamente el mes que viene vas a estar jugando y participando te lo estoy diciendo de ahora porque ya estamos a 12, 13 si me entiendes y el mes que viene me vas a decir Tiffany ¿cómo hago para participar? que yo quiero ganarme yo quiero que tú me devuelvas esos 100 dólares a mí porque yo me lo merezco porque te aguanto la perolata todos los días bueno lo que tienes que hacer es eso o hacerte miembro nuestro canal o directamente dejar un super sticker o un super chat ok así que nada familia estamos activos y nos vemos mañana aquí en Tiffany Record TV déjame irme así déjame irme así déjame irme así aquí aquí vaya que rico ya tú sabes pues debajo del agua nos fuimos familia dale los quiero y nos vemos en el próximo